Vamos a reanudar la comisión. Damos la bienvenida al señor ministro a la comparecencia que va a efectuar en base a las peticiones de los grupos parlamentarios. Sin más, le damos la palabra al señor ministro. Muchas gracias, presidente, señoría. Buenos días. Comparezco en esta cámara por primera vez a los terribles atentados terroristas sufridos el pasado medio de agosto en nuestro país, más concretamente en Barcelona y en Cambrils. Me van a permitir que mis primeras palabras sean para todas las víctimas de este horrible atentado y sus familiares. Y también hoy especialmente quisiera recordar en esta intervención a Lorena Enebral, cooperante de Cruz Roja, asesinada en Afganistán. A ellos, a las víctimas, quiero enviarles todo nuestro cariño, el ánimo y el apoyo. Toda nuestra solidaridad y, desde luego, nuestro trabajo y esfuerzo para llegar a las últimas consecuencias de todo lo que ha sucedido. Y, en segundo lugar, quiero también reiterar mi agradecimiento a todos y cada uno de los agentes que han trabajado intensamente y que lo siguen haciendo para aclarar los hechos, por un lado, y atrapar a todos los responsables. A todos, sin excesión. Policía Nacional, Guardia Civil, los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona. Y también quiero destacar el servicio ejemplar que han prestado los servicios de emergencia, asistencia sanitaria, protección civil y demás servidores públicos que han contribuido a socorrer y apoyar a las víctimas desde aquel primer instante, de una manera ejemplar, todos aquellos vecinos de Barcelona, de otras ciudades, de otras nacionalidades, pero que supieron reaccionar inmediatamente y estar colaborando y ayudando desde el primer momento. Por eso quiero mostrar ese reconocimiento al ejemplo cívico que han dado todos los ciudadanos en unos momentos tan difíciles y también agradecer la actitud mostrada por los representantes de todos los grupos parlamentarios presentes en la reunión que se celebró del pacto antiyihadista. Les puedo garantizar, señorías, que el Gobierno del que formo parte no va a escatimar esfuerzo para llegar hasta el final y que los culpables paguen por ello. Y, dicho esto, paso a las cuestiones planteadas en esta comparecencia, que son varias desde el primer momento y que se han ido ampliando a lo largo de los últimos días. Voy a empezar por los hechos que sucedieron en Ceuta. Señorías, prácticamente todos los grupos políticos, o si no prácticamente todos, han pedido mi comparecencia para informar de manera pormenorizada sobre los incidentes producidos en la frontera de Ceuta. Estas entradas o estos incidentes que se produjeron en la frontera de Ceuta ha dado lugar que en algunos momentos haya habido una entrada masiva de inmigrantes. Y también se piden explicaciones lógicamente por los posibles fallos en los procedimientos de control en los pasos fronterizos de esta ciudad. Desde el primer momento, sabía el presidente de la comisión que estaba dispuesto a comparecer cuando lo decidieran los primeros días de septiembre, porque creo que cuanto antes se pudieran dar las explicaciones, despejar cualquier duda y, sobre todo, facilitarles a toda su señoría una serie de datos pormenorizados de la situación, tanto en los temas de inmigración por la presión que venimos padeciendo, creo que era bueno y, además, oportuno. Así que, a partir de ahora, le voy a ir facilitando toda la información que tengo al respecto. Señorías, a todos nos preocupa, y también al Gobierno los primeros, la situación. Pero me llama la atención de que estén tan sorprendidos por los hechos. Y cuando digo sorprendidos por los hechos es porque no es la primera vez que ocurre, ni lamentablemente será tampoco la última. A pesar de los controles que se establecen, a pesar de los esfuerzos que se llevan a cabo y, sobre todo, a pesar de las mejoras que se vienen acometiendo en los pasos fronterizos. Porque les garantizo que el Gobierno no permanece impasible ni está tampoco mirando para otro lado mientras suceden estas cuestiones. Primero, me gustaría que sus señorías fueran plenamente conscientes de lo que estamos hablando, de que la frontera terrestre existente entre España y Marruecos, en la ciudad autónoma de Ceuta, está protegida por una valla perimetral de seguridad, un doble vallado con una longitud de más de ocho kilómetros, concretamente ocho kilómetros cuatrocientos kilómetros, perdón, ocho coma cuatro kilómetros, es decir, ocho kilómetros cuatrocientos metros. En uno de sus extremos se encuentra el puesto fronterizo habilitado para el paso de personas y mercancía, denominado el Tarajal, por el que se canaliza la mayor parte del tráfico internacional. En el otro extremo se encuentra el puesto de Benzú, utilizado fundamentalmente para el tráfico transforterizo enmarcado en las relaciones de vecindad. Recordarán que comparecí en esta misma comisión hace tan solo un mes y medio, y era concretamente el mes de julio, para hablar de la política migratoria del Gobierno. Y en esa comparecencia tuve ya la oportunidad de comentarle que las entradas irregulares detectadas, tanto en Ceuta como en Melilla, habían aumentado un 27% en lo que llevábamos de año. Hoy el incremento se ha superado. El incremento es de un 33,1% con respecto al mismo periodo del año 2006. Y hablo de entradas irregulares tanto por vía terrestre como por vía marítima. Y aunque es cierto que en estos últimos años Melilla ha sido la ciudad que más entradas irregulares ha registrado, hay que tener en cuenta que en este año, en el 2007, el número de llegadas a Ceuta se ha incrementado en más de un 34%. Y hay que destacar que la principal vía de entrada es la terrestre, el asalto al vallado fronterizo o en doble fondos de los vehículos. Señorías, desde enero del 2017 se han producido nueve asaltos con éxito a la valla de Ceuta, en los que han participado más de 8.950 susaharianos. Concretamente han participado 8.956, frente a los 613 del mismo periodo del año anterior. Y en los que han conseguido entrar por esta vía en España casi mil inmigrantes, la mayoría de ellos guineanos y cameruneses. Lo cierto es que la presencia de ciudadanos susaharianos, repartidos por numerosos asentamientos de la zona norte de Marruecos, especialmente en las inmediaciones de Ceuta y Melilla, explica la alta presión migratoria que están sufriendo estas dos ciudades. Como les explicaba antes, el principal colectivo que llega a Ceuta es el formado por susaharianos, que representa el 35% del total de las entradas en la ciudad. Por eso todos deberíamos ser conscientes de que hay un goteo constante de personas que intentan vulnerar el vallado de Ceuta. No es algo puntual o accidental, es algo que ocurre con muchísima frecuencia. Como les decía, en lo que llevamos de año se han producido nueve asaltos con éxito a la valla de Ceuta, algunos de ellos con un gran calado, dado el elevado número de personas que participaron en ellos. El salto a la valla del 1 de enero de este año fue protagonizado por un grupo organizado y coordinado de inmigrante entre 1.000 y 1.200 personas. De ellas, 300 o 400 pudieron acceder a los elementos de contención a pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil y de la Guardia Real marroquí. Personas que se valieron de medios para ejercer la violencia sobre la fuerza de la Guardia Civil que custodiaba la frontera. Como consecuencia de ello, siete guardias civiles resultaron heridos. Dos de ellos tuvieron que causar baja en el servicio. También fueron heridos 51 efectivos de las fuerzas de seguridad de Marruecos, que resultaron lesionados, diez de ellos con lesiones de carácter grave. Y dos inmigrantes tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Todo empezó a las 4.15 horas de la madrugada, cuando se detectó a través de la cámara térmica movimientos y se observó un grupo numeroso de personas a la carrera. Este grupo accede a pie a los elementos de contención e intenta violentar los elementos de la misma, causando importantes daños, empleando maza, cizadias, palos y hasta barras de hierro para romper las puertas y la malla del vallado, agrediendo a los agentes de seguridad. Estos son unos de los elementos que suelen utilizar, que son unos ganchos que los utilizan en un momento para poder subir y superar las vallas y en otros momentos también cuando quieren repeler algunos de los actos de contención para que no puedan pasar. Aunque se corporan fuerzas de refuerzo, estoy hablando de esa madrugada, un grupo de inmigrantes se llegó a incorporar al vallado y algunos lo consiguieron. Estamos hablando de la cifra que les he dado antes, entre 300 y 400. Se les recoge con un vehículo especial con plataforma, empleado para trabajos en el perímetro y comienza la atención de los recursos sanitarios de Cruz Roja. Les puedo garantizar que las actuaciones policiales se llevaron a cabo de acuerdo a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, recogidos todos ellos como es lógico en nuestra legislación, y teniendo en cuenta la posible existencia de personas vulnerables, donde están los niños, mujeres embadazadas, etcétera, en cuyo caso prima siempre la atención y la asistencia a esas personas. También les garantizo que cualquier persona que desee solicitar asilo lo puede hacer, eso sí, por los cauces que establece la legislación vigente, donde no están incluidos los asaltos ilegales, flagrantes y con violencia. El 17 y el 20 de febrero se produjeron otros dos intentos masivos, protagonizados por unos 700 y 600 inmigrantes respectivamente. De todos ellos, más de 700 consiguieron vulnerar el perímetro. Como digo, estos intentos, con más o menos inmigrantes implicados, con más o menos éxito, se van sucediendo a lo largo de todo el año. Y no estoy evitando hablar de lo que sucedió en el mes de agosto, pero creo que es bueno que se vayan conociendo todos los antecedentes, además de que su señoría habían preguntado por los que anteriormente me he referido. Y de tal manera nos hagamos todos una idea de qué sucede en la frontera sur de España, es decir, Ceuta con África. Así pues, ¿qué pasó el 1 y el 7 de agosto en la frontera de Ceuta? Que es otro de los motivos de mi comparecencia. Pues bien, señoría, al pasado 1 de agosto, sobre las 5.28 horas, el personal del Centro Operativo del Servicio COS de la Comandancia de Ceuta detectó también a un grupo numeroso de inmigrantes, cuando alguno de ellos ya estaba subiendo por el segundo obstáculo de una zona del vallado fronterizo. Alertada la fuerza de servicio y prácticamente al momento de llegar a la zona en cuestión, una parte importante del grupo de inmigrantes se desplazó a otra zona del vallado y rompieron con una maza el pestillo de una de las puertas del mismo entrando a la carrera en territorio nacional. Todos no lo consiguieron, pero sí pudieron entrar bastante. En total, 34 inmigrantes fueron contenidos por las fuerzas militares marroquíes en su propio territorio. Los agentes de la Guardia Civil impidieron el acceso a 36 y otros 73 consiguieron entrar irregularmente en territorio nacional. Además, como ustedes ya saben, tres Guardias Civiles y cinco militares marroquíes resultaron heridos durante el desarrollo de los hechos, todos ellos de carácter leve. También fueron atendidos por la Cruz Roja sobre el terreno cuantos inmigrantes sin que ninguno precisara ser trasladado a un centro sanitario. Señorías, los hechos se produjeron de forma imprevista. No hubo ninguna información previa sobre el desplazamiento de estas personas desde los campamentos de ocupación habitual ni tampoco pudieron ser detectadas con cierta antelación. Tenemos que destacar la extraordinaria rapidez de los subsaharianos en la superación del vallado exterior y, al mismo tiempo, su rápida dispersión en varias direcciones, lo que, lógicamente, obligó a los efectivos de la Guardia Civil a dividirse también en varios grupos para seguir la progresión de cada grupo de inmigrantes entre los dos vallados de la propia valla de Ceuta. Además, el grupo más numeroso de inmigrantes, provisto de mazas y cizallas, se encargaron de romper el pestillo, como les decía, de una de las puertas del vallado interior y le permitió el acceso al territorio nacional. El 7 de agosto, señorías, también de madrugada, en este caso a las 4.52 horas concretamente, un grupo de inmigrantes entró irregularmente a territorio nacional, en este caso por la aduana del Tarajal. Como bien saben, ese paso fronterizo está vigilado por la Policía Nacional, aunque la Guardia Civil desempeña también funciones de resguardo fiscal en la zona. Esa noche prestaban servicio en el puerto fronterizo del Tarajal un oficial y ocho policías, así como cinco Guardias Civiles de la Compañía Fiscal de la Comandancia de Ceuta. Era personal suficiente para la realización de las funciones de servicio, para el control de entrada y salida de personas, porque además también contaban con el personal de apoyo en el supuesto de que fuera necesario. Pero tenemos que destacar una circunstancia, que la Guardia Civil estaba desarrollando en ese momento también un despliegue para evitar un asalto masivo al vallado en otro lugar del perímetro fronterizo. La información que disponía el cuerpo indicaba que la zona en la que se estaban concentrando los inmigrantes y por la que iban a intentar entrar de forma clandestina al territorio nacional era la conocida como finca berrocal. Debido a ello, el despliegue de la Guardia Civil se trasladó hasta ese lugar, como es lógico. Pero los inmigrantes, advirtiendo el refuerzo en la zona, optaron por dirigirse a la cercana aduana de Tarjal. El resultado del intento del asalto fue que 40 inmigrantes fueron contenidos por las fuerzas militares marroquí en su territorio y 186 consiguieron entrar irregularmente en territorio nacional. Como consecuencia de ello, dos policías nacionales resultaron heridos y también uno de los inmigrantes que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario. Señorías, y ahí no acaba la cosa. Al día siguiente, hasta en dos ocasiones, un grupo numeroso de inmigrantes, en uno de ellos había casi mil susaharianos, intentaron llevar a cabo saltos masivos de la valla en diferentes zonas del perímetro fronterizo que pudieron frenarse gracias a la información proporcionada previamente por las fuerzas militares marroquíes. Estos son los hechos tal y como sucedieron, pero me gustaría hacer algunas consideraciones a su señoría por considerarlas importantes, ya que a veces se cuestiona muy alegremente la labor de los cuerpos de seguridad y quiero por eso hacer algunas matizaciones. Comprendemos perfectamente que es la desesperación por encontrar un futuro mejor lo que lleva a estas personas a intentar entrar en España a toda costa, superando cualquier adversidad. Y también somos conscientes de que después de recorrer muchísimos kilómetros, miles de kilómetros, en la mayoría de los casos hasta llegar a la frontera, saben que es tan solo una valla lo que les separa de su objetivo. E intentar entrar a toda costa es una consecuencia lógica de lo que viene pasando. Tenemos también que conocer, señoría, que los inmigrantes utilizan herramientas como las mazas, cizallas o ganchos, que anteriormente les he dicho y he tenido la oportunidad de enseñarle uno de los ganchos, para fracturar las puertas del perímetro fronterizo por varios puntos, cortar o escalar las vallas y en ocasiones también llegan a lanzar objetos contundentes contra los medios materiales de la Guardia Civil, que se encuentra desplegada en el perímetro fronterizo. Y es por ello que tanto los guardias civiles como los policías se enfrentan a grupos, en la mayoría de los casos muy numerosos de personas, que intentan por todos los medios acceder a nuestro país y que en ocasiones portan objetos contundentes, por lo que a menudo resultan heridos y pese a ello siempre actúan con profesionalidad y con proporcionalidad a la hora de emplear los medios. Le digo esto porque es muy fácil a veces opinar sin estar sobre el terreno, incluso sin conocer de una manera muy directa los hechos concretos que concurren en cada uno de esos casos. Y a veces haciendo valoraciones con unas imágenes, y permítanme que le diga que en algunas ocasiones no son ni siquiera completas. Y les voy a hacer otra consideración, porque para dar soluciones adecuadas es fundamental la información y la colaboración con Marruecos, de ahí que hayamos estado incrementando en los últimos meses las tareas de colaboración, de mutua lealtad, para obtener la información necesaria y, por tanto, la ayuda entre los distintos cuerpos de seguridad para resultar mucho más eficaces. Además de esa colaboración con Marruecos, hemos dotado a la comandancia de la Guardia Civil de Ceuta de un helicóptero para aumentar de esa forma la capacidad de detectar los grupos de inmigrantes en los alrededores de la frontera y poder reaccionar con mayor rapidez. Lo ocurrido también ha puesto de manifiesto que los medios o elementos físicos interpuestos para el cierre del paso fronterizo han sido, muchas de las ocasiones, insuficientes para frenar los asaltos. Por eso, también me gustaría que supieran que en los últimos tres años se han llevado a cabo diversas actuaciones para la mejora de las instalaciones fronterizas de España con Marruecos y, concretamente, en la ciudad de Ceuta. Y podría destacarles algunas. Voy a hacer una enumeración breve. Si quieren, después, en la segunda intervención les puedo detallar con mucho más lujo de detalle las distintas inversiones concretas y obras que se han llevado a cabo. Pero sí la ampliación del paso fronterizo del Tarajal, las obras de mejora en las líneas de suministro de energía del perímetro fronterizo de España con Marruecos en la ciudad de Ceuta, actuaciones urgentes para prevenir asaltos en la valla perimetral de Ceuta, como la colocación de malla antitrepa y rejas hidráulicas en el arroyo bajo el puente del Tarajal, oficina de tramitación de solicitudes de protección internacional, entre otras. Asimismo, desde el Ministerio del Interior tenemos a disposición un gasto corriente destinado al mantenimiento y limpieza tanto de las instalaciones perimetrales de seguridad como del puesto fronterizo del Tarajal. Y en los últimos meses se han acometido mejoras en el puesto fronterizo del Tarajal encaminadas a facilitar, por un lado, el tránsito de porteadores y, por otro, refuerzos también en las protecciones de las puertas y cerrojos del vallado exterior del perímetro, así como en la parte superior de la valla exterior, en los tramos que son más sensibles. Y permítanme que en estos momentos haga un paréntesis. Para lamentar el fallecimiento de dos porteadoras, tan solo hace dos semanas, que se suman a otros fallecimientos que se han producido con anterioridad. Aunque se hayan producido estos fallecimientos en territorio marroquí, quiero destacar que son personas que luchan diariamente por sobrevivir con ese durísimo trabajo. Soportan cola, van cargadas con peso en extremo para sacar adelante sus familias en Marruecos. Son hechos tremendamente duros y lamentables a lo que este Gobierno no es ajeno y por eso proponemos continuas mejoras en el entorno fronterizo. Pero les aseguro a su señoría que gran parte de la reunión que tuve hace unos días con el ministro del Interior ocupó todo lo relativo al trato, el tratamiento y al mismo tiempo el control que tenemos que extremar en todo lo que supone el paso de estas y estos llamados porteadoras y porteadores. Por eso, además de estas gestiones a nivel bilateral con el Gobierno de Marruecos, le quiero comentar las actuaciones de mayor envergadura que estamos ahora mismo acometiendo en aquella zona. Reparación del espigón de Benzú, ampliación del Tarajal, porque en su configuración actual el espacio disponible para la realización de los servicios del control fronterizo es insuficiente, y no que sea solo el Gobierno de España quien esté actuando, porque también en la parte marroquí se encuentran también a punto de finalizar importantes obras de ampliación de sus instalaciones fronterizas. Y aunque las enlazan con las españolas, ya que se produce un estrechamento antes de que se colmaten las mismas, en un futuro se va a llevar a cabo la ampliación para que el enlace sea absolutamente el idóneo para que el tráfico sea mucho más fluido. En este sentido, se ha suscrito un acuerdo entre la Agencia Estatal Tributaria y la Secretaría de Estado de Seguridad para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas necesarias para la elaboración del estudio de viabilidad relativo a la ampliación de dicho puesto fronterizo. Dada la gran inversión que esto supone, los trámites administrativos desde el punto de vista de la contratación nos obligan a llevar a cabo todos estos requisitos previos. Las medidas que el Gobierno considera necesarias para dar respuesta a la situación actual se concretan, sin duda alguna, en una remodelación general que tiene que comprender distintos aspectos. El primero es la aproximación de las instalaciones del recinto a la línea del mar para ganar el espacio que es necesario y que antes les decía para poder desahogar el tráfico de vehículos y el de peatones y conseguir una mejor y mayor agilidad y para eso es necesaria la demolición de parte de las edificaciones existentes. En segundo lugar, construir nuevas instalaciones para edificios de oficina y otro de carácter auxiliar para el desempeño de las actividades de unidad de control fronterizo. En tercer lugar, la ampliación del recinto, incorporando determinados terrenos existentes en el lado derecho en sentido de salida a Ceuta para lo que es necesario y se está en conversaciones gestionar la cesión de los mismos al Ministerio del Interior. Y por último, nuevos trazados de carriles de entrada y salida de vehículos, poner a cenas para los peatones, urbanización en general, cerramiento y equipamientos de sistema de control y de iluminación más acorde con las nuevas tecnologías que aquella valla que se colocó hace ya varias décadas. Con fecha 15 de mayo, se ha encargado a la Sociedad Mercantil Estatal y DEFE, mediante una encomienda de gestión, la realización de todos los trabajos de estudio de viabilidad para estas ampliaciones en el paso del Tarajal. Y esta actuación comprende la siguiente fase. Programa de necesidades y propuestas técnicas, que ya se ha entregado con fecha 11 de agosto, el anteproyecto y el programa de actuaciones y fases de estudio de viabilidad. Ese estudio de viabilidad determinará los proyectos concretos a desarrollar y, sobre esa base, en el año 2018 se va a proceder a la redacción de los proyectos de obras que procedan y posterior contratación de las obras de ejecución de los proyectos. Siguiendo la legislación administrativa del Estado y utilizando todos los trámites de urgencia que nos sean posibles, queremos que estas obras, ya que habrá disponibilidades presupuestarias, puedan estar a disposición de todos los usuarios lo antes posible. Además, se encuentra en estudio la ejecución de otra serie de actuaciones para facilitar las labores del control fronterizo del Tarajal y reforzar, al mismo tiempo, la seguridad del vallado perimetral. Porque no cabe la menor duda, y antes lo comentaba, que la valla que se colocó hace muchos años ya no cumple la finalidad con la que en su día fue colocada y así fue construida. Tenemos que reordenar esos carriles peatonales con rehabilitación de marquesinas, cubrir los puntos de control tanto de vehículos como de peatones y, sin duda, adecentar todo lo que significan las instalaciones de la propia aduana. Hay que demoler el actual puente de Viud y habrá que sustituirlo. Y tenemos que renovar el circuito cerrado de televisión del perímetro fronterizo que supone la sustitución de todas las cámaras existentes, instalación de otras nuevas, sin duda alguna, de mejores prestaciones y la conexión con todo el centro de mando y de control. Se han sustituido hace poco tiempo los cerrojos y las puertas, pero, sin duda alguna, tendremos que buscar otro tipo para proteger los cerrojos también y las propias puertas y cerramientos que hay en el vallado para conseguir reforzar la seguridad y que no lo puedan romper a pesar de los instrumentos tan contundentes con los que actúan sobre esos medios de seguridad. Y, en definitiva, tenemos que reforzar una zona muy concreta en la que hay una zona muerta y que se llama de visión muy reducida en la que son dos kilómetros que tenemos que reforzar y cambiar también el vallado en el dique del Tarajal dado el estado de deterioro actual que presenta. Como ven, el diagnóstico está hecho. Por eso, estamos trabajando para la viabilidad de todos y cada uno de estos proyectos. Para muchos hay ya dotación presupuestaria. Otros tendrán financiación europea, pero demuestra que el Gobierno está preocupado por estas infraestructuras y estas instalaciones y estamos actuando continuamente. No dejamos de tomar medidas. Somos conscientes de que tenemos que abordar determinados déficits que hay y lo estamos haciendo. Y no estamos trabajando solo en el refuerzo de la seguridad de la frontera, sino que también seguimos profundizando en una línea de trabajo respecto a la inmigración, que es sensible, rigurosa y eficaz porque está dando resultados. Seguimos trabajando de la mano de los países de origen y de tránsito para que estas personas tengan un futuro en su propio país y no tengan que buscarlo fuera y tengan que pasar tantas tragedias hasta que llegan a Marruecos y después intentar cruzar el Mediterráneo. Luchamos de manera incansable contra las mafias que no tienen escrúpulos para traficar con seres humanos, que aprovechan los problemas de algunos países como Argelia o Libia para volver a reforzar y utilizar las vías de Marruecos y después dejarlos en unas balsas que carecen de cualquier idoneidad para poder navegar. Vamos a seguir realizando una política de retorno adecuada teniendo en cuenta que no puede ser la base de la solución, pero sí que es una parte de ella. Sé que algunas de sus señorías lo que preferirían es que no existieran fronteras, es una opción, pero hoy por hoy eso no es posible. Por ello tenemos que apostar por una inmigración regular con todas las garantías para quienes vienen a nuestro país con los servicios y prestaciones que merecen y necesitan. Somos frontera del sur de Europa y tenemos que ser conscientes de lo que ello supone y también actuar en consecuencia, siempre basándonos en la responsabilidad y en la legislación internacional, pero sin dejar a un lado la solidaridad ni la sensibilidad que tenemos que tener cuando hablemos y tratemos los temas de inmigración. Lo que ha sucedido es lamentable, pero lo que puedo garantizarle es que la respuesta que se dio fue adecuada y proporcionada. Por lo tanto, vamos a seguir mejorando en la dotación de medios materiales y humanos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad destinados en los pasos fronterizos de Ceuta y mejorado, como he tratado de hacerles ver el entorno para que puedan desempeñar mejor su labor. Y seguiremos cooperando para el desarrollo de los países de origen y también de tránsito de los inmigrantes para que puedan allí tener un futuro y no tengan que buscarlo fuera. Pero también trabajaremos para reforzar la seguridad de nuestra frontera y más en las actuales circunstancias que estamos atravesando. Se lo debemos a nuestros ciudadanos y también, ¿por qué no decirlo? Se lo debemos a todos los europeos. Perdón, señoría. El otro tema, que también... Otro tema de los que había sido objeto de esta comparecencia era explicar cuándo tiene previsto iniciar el Gobierno el procedimiento de revocación de la Declaración de Utilidad Pública a la entidad Asteoir. Este tema es un poco más complejo de lo que a primera vista puede aparecer y voy a intentar explicarme. Sé que sus señorías conocen la legislación vigente, pero permítanme que primero proceda a explicar el procedimiento para conceder la Declaración de Utilidad Pública de una asociación y luego explicarle cómo y en qué casos se puede retirar dicha Declaración de Utilidad Pública. Señorías, la Declaración de Utilidad Pública es una medida que adopta la Administración para el fomento de aquellas asociaciones que por sus fines sociales y actividades promueven el interés general. Este interés general ha de entenderse en el sentido amplio a que se refiere el artículo 32.1a de la Ley Orgánica 1 barra 2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación que dice textualmente que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general en los términos definidos por el artículo 31.3 de esta ley y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas, culturales y cualesquiera otros de similar naturaleza. Como ustedes pueden ver, la ley orgánica de derechos de asociación comprende una extensísima relación de fines que pueden perseguir las asociaciones dentro de una sociedad abierta y plural donde concurren todo tipo de ideas, opiniones y sensibilidades. El Ministerio del Interior, competente para la declaración de utilidad pública, se limita a hacer una estricta aplicación de la ley y, como no puede ser de otra manera, en ningún caso realiza valoraciones ideológicas. Si la asociación solicitante de utilidad pública persigue fines y desarrolla actividades que encajan dentro del artículo 32.1a de la Loda al que acabo de dar lectura y así crea acreditado en un procedimiento en el que informan el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Departamento competente por razón de la actividad de la entidad solicitante, el Ministerio del Interior no puede denegar la declaración de utilidad pública tal y como ya ha determinado el Tribunal Supremo. Les informo que actualmente existen 608 asociaciones de ámbito estatal que gozan de esta condición 608. Y hablando concretamente de Asteoir les diré que en 2013 se declaró la utilidad pública de la asociación Asteoir Org cuyos fines estatutarios son y cito literalmente la defensa y promoción de la dignidad de la persona y de la familia y el valor de la vida humana el fortalecimiento institucional y democrático y el desarrollo de los derechos humanos. Estas asociaciones una vez que han sido declaradas de utilidad pública tienen dos obligaciones fundamentales. Una rendir cuentas anuales del ejercicio anterior donde tienen que hacer costar el balance la cuenta de resultados la memoria económica de tal forma que expresen la imagen fiel del patrimonio de los resultados y de la situación financiera de la entidad por un lado pero por otro lado tienen que presentar una memoria descriptiva de las actividades realizadas en el ejercicio anterior de forma detallada por cada actuación. Estas obligaciones las tienen que cumplir dentro del plazo de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio anterior y para su información les diré que hasta la fecha la asociación Arte oír ha cumplido con sus obligaciones legales. Cumplió con el deber de presentar las cuentas y la memoria de actividades correspondiente a 2014 primer ejercicio en el que estaba obligado a hacerlo y estos documentos quedaron depositados de conformidad en el registro nacional de asociaciones el 12 de agosto del 2016 por no haberse apreciado ninguna irregularidad ni de contabilidad ni de realización de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. También creo que es importante que refleja su señoría que ninguna administración pública ha concedido subvenciones a esta asociación. Habitualmente las asociaciones de utilidad pública realizan actuaciones de difusión de sus fines a través de ponencias exposiciones congresos y campañas las cuales dentro del respeto a la ley y a los derechos de los demás forman parte del derecho a la libertad de expresión de todos y sobre el que la administración no puede interferir. Sin embargo sí se ha de tener muy presente lo que dispone el artículo 4.5 de la ley orgánica de derechos de asociación los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social por tanto si en uso de su libertad las asociaciones contravienen dicho precepto legal el ministerio del interior queda facultado para iniciar un procedimiento de revocación de la utilidad pública pero ustedes comprenderán señoría que se seguirá mediante un procedimiento con todas las garantías lo que presupone disponer de los elementos de juicio suficiente acreditado en la realización de conductas contrarias al ordenamiento jurídico por parte de la asociación y esto se puede obtener señoría por dos vías una del examen de la memoria de actividades que está obligada a presentar la asociación como les acabo de decir deben de presentar una memoria de todas las actuaciones que llevan a cabo durante el año anterior la campaña de acto ir que ha dado lugar a la polémica se ha producido en este año 2017 por lo que la asociación puede válidamente presentar la memoria de actividades de tal ejercicio hasta el día 30 de junio del año 2018 puesto que la ley ha desposeído a la administración de facultades inspectoras o es antes sobre el funcionamiento de las asociaciones que será sólo en el momento cuando desde el ministerio del interior podamos valorar si tal campaña ha sido contraria al ordenamiento jurídico pero hay otra vía señorías que es el contenido de las resoluciones de los jueces y tribunales la campaña hazte oír de la que hablamos fue objeto de medidas cautelares tengo aquí el auto por si alguna de sus señorías quisieran poder verlo tengo la copia del auto de 1 de marzo del 2017 del juzgado de instrucción número 42 de Madrid que posteriormente estas medidas cautelares fueron levantadas y todavía no existe un procedimiento firme sobre la eventual comisión de un delito por parte de la entidad asociativa de la que venimos hablando y como la vía judicial es preferente y los hechos probados en la misma vincularán a la administración el ministerio del interior hoy por hoy no puede adoptar en este momento ninguna medida restrictiva de derechos sobre dicha asociación porque sería improcedente iniciar un procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública exclusivamente sobre la base del criterio manifestado por un sector de la opinión pública acerca de la campaña realizada por esa asociación una vez que los hechos ya están siendo investigados en sede judicial según establece el artículo 103 de la constitución la administración tiene la obligación de servir con objetividad los intereses generales y la administración por tanto está sujeta en su actuación a la ley y al derecho en consecuencia a la vista de lo expuesto el ministerio del interior sólo podría revocar la declaración de utilidad pública de la asociación hasta oír si quedara acreditado a través del procedimiento contradictorio que ahora mismo está establecido que ha dejado de cumplir algunos de los requisitos legales era una de las vías que anteriormente había dicho si sus señorías pretenden que este ministerio lo revoque inmediatamente la declaración de utilidad pública de acto oír a causa de la reciente campaña de esta asociación que incita según algunos al odio o al menos constituye una humillación un menosprecio hacia algún colectivo de personas yo creo que hoy por hoy es imposible por las razones que le acabo de decir porque resulta que si estas cuestiones que constituyeran una humillación o un menosprecio hacia el colectivo hacia un colectivo de personas o incitar al odio sería constitutivo de delitos y eso lo tendrán que decir los tribunales que es la prejudicialidad que hoy por hoy está establecido al existir esta causa en los mismos iniciada una diligencia judicial a cuyo resultado la administración tiene que esperar y por tanto el ministerio una vez que se decida por los tribunales pues tomará la decisión que en principio los tribunales así hayan considerado sin perjuicio de que en su caso y una vez que haya recaído la resolución pueda también utilizarse en los años sucesivos pues el expediente de contradicción que también se puede abrir porque la calificación de los hechos que se hagan judicialmente es vinculante como sus señorías pueden entender para el ministerio del interior el ministerio está pendiente de esas diligencias penales estamos obligados a ello y no tengan ninguna duda sus señorías de que cuando llegue el momento vamos a actuar en consecuencia con rapidez y con absoluta diligencia y al mismo tiempo les ofrezco la posibilidad de mantenerles informados a sus señorías de cómo vayan evolucionando los hechos y de las actuaciones que se vayan desarrollando no sólo de las que tengamos conocimiento de las actuaciones judiciales sino también de los actos que vaya llevando a cabo el propio ministerio pero no podemos ignorar la ley tenemos que respetar los derechos de todos nos gusten o no tenemos que respetar los trámites y no tenemos ningún problema en darles a ustedes su información pero ya le digo que no tenemos ningún problema en compartir los datos que tengamos y les puedo asegurar que en el caso que nos ocupa el ministro no comparte los criterios de esta asociación pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos muchas gracias muchas gracias señor ministro vamos a dar comienzo al turno de intervención de los grupos parlamentarios saben que tiene aproximadamente 15 minutos para repartírselo entre los distintos portavoces que vayan a intervenir de cada grupo no está el grupo mixto con lo cual comenzamos con el grupo de ciudadanos señor Gutiérrez muchas gracias señor presidente señor ministro es verdad que nos ha venido usted a contar algunas de las en fin algunas de las cosas que está su ministerio trabajando sobre sobre la valle y la frontera pero yo creo que se quedan escasas y le voy a explicar por qué quiero dividir un poco la intervención sobre los temas de Ceuta yo creo que usted ha mezclado un poco todo porque yo creo que una cosa es la valla otra cosa es el paso fronterizo y otra cosa es en fin el por qué se producen los temas de las avalanchas que es lo que está pasando con el comercio atípico con la economía atípica que al final tanto tiene que ver con todo lo que está sucediendo allí creo que sin intentar por supuesto no extenderme sobre el paso fronterizo el Tarajal y los sucesos yo creo que usted los ha contado el 28 de agosto murieron dos porteadoras ante una avalancha producida en el Tarajal 2 junto a ellas otras cuatro mujeres también fueron heridas lo que nos sorprende es que inicialmente las fuentes oficiales apuntaron a que era un accidente y sin embargo hay otras fuentes como el observatorio del norte de Marruecos una ONG habitualmente bien informada y en la zona de Ceuta en la zona de la frontera de Ceuta y que trabaja con estas personas pues nos aseguró que estas mujeres perecieron al ser pisoteadas en una avalancha que se produjo en el paso fronterizo en el paso en el pasado mes de abril otra portadora murió exactamente en circunstancias muy similares otra mujer de 22 años falleció en marzo apenas un mes después del abril el paso fronterizo el Tarajal 2 en fin yo creo que usted al final nos dice que bueno y que desgraciadamente igual no va a ser la última y claro a mí estos vaticinios me sorprenden porque aquí no venimos a vaticinar que es lo que va a pasar sino a poner soluciones y a desear que no pasen nunca más no a vaticinar que desgraciadamente van a volver a pasar a mí me parece que esto no es exactamente lo que desde luego nosotros por lo menos esperamos ¿no? sobre la valla pues sobre la valla quiere que le diga la valla es una valla que ya no cumple los fines para los que fue diseñada nos comenta usted que es que claro la gente que hace los saltos a la valla o que pretende entrar de forma irregular en España pues claro que es que se organizan que se arman que son violentos que se defienden casi nos viene a decir usted que casi además están dotados de servicios de inteligencia para ver cómo hacer este tipo de cosas cómo coordinarse mejor pues claro es normal evidentemente porque la gente va aprendiendo pero hombre decir que como pasan todas esas cosas y que ellos van armados yo creo que en fin la solución probablemente es decir la valla no cumple los requisitos para los que fue creada en su momento porque hoy en día efectivamente la gente que intenta saltar la valla se organiza se defiende tienen inteligencia y además son violentos y entonces a lo mejor hay que pensar en diseñar otro modelo de lo de valla nos habla de que es que van a sustituir las cámaras lo considero absolutamente imprescindible por supuesto que sí pero me temo que sustituir las cámaras o poner más cámaras térmicas no va a solucionar el problema porque no es un problema de ver cuando vienen sino de trabajar en muchos sentidos yo creo que en principio y no nos ha contado usted nada trabajar en origen evidentemente para detener pues esta estas avalanchas de irregulares que pretenden entrar de forma irregular en España por la situación económica claro es difícil trabajar cuando en cooperación internacional no hay un duro no le he oído nada decir sobre la cooperación internacional entiendo que la cooperación internacional no es objeto de su departamento pero sí que su departamento debe de trabajar con los responsables de la cooperación internacional de España para que en aquellos países de origen de este fenómeno de estas migraciones pues se trabaje desde un punto de vista de prevenir porque sin prevención si solo todo lo vamos a ligar a la extinción y a la suerte de la extinción desde luego estaremos condenados al fracaso solo hay una cámara térmica en toda la Bahía Melilla solo hay una cámara térmica yo creo que decir que solo hay una cámara térmica para cubrir el perímetro de 8 kilómetros que usted nos ha mencionado antes pues en fin con decir eso yo creo que ya ya es suficiente señor ministro nosotros no cuestionamos la labor de las fuerzas y el cuerpo de seguridad ni muchísimo menos yo creo que el trabajo que están haciendo en la defensa de la Bahía de Ceuta es admirable tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil por supuesto que sí vaya por delante el reconocimiento a estas personas que están exponiendo de verdad porque efectivamente estos ataques son violentos su integridad física a la hora de defender con muy pocos muy pocos recursos no le he oído decir mucho sobre qué recursos y sobre todo si se va a dotar de más personal a la Bahía de Ceuta de Melilla por lo menos en temporada estival que parece que es cuando más propicios son los saltos porque lo estamos viendo año tras año pero no nos ha dicho usted oiga estamos pensando que el año que viene en el verano que viene vamos a incrementar un 10 un 15 no sé pero algo habrá que hacer poner más recursos pues sí que parece también razonable lo mismo tiene que ver también con la formación todas las fronteras todos los policías de frontera en Europa que son nuestros socios tienen unos cursos especiales los policías que están en las fronteras sufren unos cursos especiales de policía de fronteras en España no lo hacen ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional no necesitamos formación yo creo que a lo mejor necesitamos un poco más de formación y también es bueno que nuestras fuerzas de cuerpo de seguridad pues tengan más formación y una formación específica exactamente igual que la que tienen en otros países y no quiero decir con esto que no sean grandes profesiones y que sepan perfectamente lo que están haciendo por supuesto que sí pero yo creo que formación nunca está de más por lo menos es nuestra idea sobre el paso fronterizo pues el paso fronterizo las dos evidentemente tanto la frontera del Tarajal como el Tarajal 2 yo creo que las infraestructuras bueno en fin usted lo ha mencionado las van a cambiar pues porque son son ineficaces son antiguas están obsoletas desde todos los puntos pero claro yo creo que quedarnos solamente en esto que es necesario y siendo necesario pues no es suficiente no es suficiente porque al final el paso fronterizo de Tarajal 2 donde han sucedido las muertes de estas porteadoras es algo que está sujeto a lo que en Ceuta se conoce como comercio atípico que yo creo que todos entendemos perfectamente de lo que estamos hablando y tiene mucho que ver con el polígono industrial que está al lado yo creo que la delegación del gobierno o su delegado del gobierno en Ceuta y el alcalde presidente de Ceuta pues también tienen su trabajo para hacer allí y me parece increíble que no se pida a las empresas que están en ese polígono industrial que son las que están favoreciendo el comercio atípico que son las que se están lucrando del comercio atípico que no pongan los medios necesarios dentro de sus locales que para eso son absolutamente privados yo creo que se les puede exigir y convendría que se hiciese alguna regulación para exigirles seguridad dentro de las propias instalaciones privadas porque son las que al final dan lugar a que se amontone la gente en la valla o en el paso fronterizo del Tarajal 2 y al final sucedan estas avalanchas eso y evidentemente que todo el acceso a la frontera al final está dependiendo del gendarme de Marruecos y de que el gendarme de Marruecos cierre o abra la valla cuando le parece oportuno básicamente en función del dinero la mordida o en fin la coima como queramos llamarle que le estén dando precisamente los porteadores a este señor ¿a cuánto vale cada día el paso por la frontera? porque esto es así se subasta cada día entre el gendarme y las personas que están intentando hacer esta economía o este comercio atípico yo creo que el gobierno algo tiene que decir y no puede fiar que la seguridad en la parte nacional en la parte del territorio español dependa del dinero que de forma irregular e ilegal estén pagando a un gendarme marroquí al otro lado de la frontera algo hay que hacer en este sentido y no le he oído decir nada sobre esto en fin y finalmente hay otro tema voy a ir acabando porque si no me da tiempo a tratar lo siguiente que tiene que ver con la economía de la región que tiene que ver con el visado de todos los nacionales ese visado excepcional que se da a todos los nacionales de la zona de Tetuán y tampoco le he oído decir nada sobre esto mire usted cuando se decidió ese visado Castillejos que es el pueblo pegado a Ceuta sobre el que venía y sobre el que se generaba todo este comercio atípico tenía el orden de 5.000 o 7.000 habitantes cuando se decidió dar ese visado mire las cifras de Castillejos son en el año 1994 Castillejos tenía 35.000 habitantes en el 2004 53.000 habitantes en el 2014 más de 77.000 habitantes y en este año 2017 más de 80.000 habitantes claro si todos ellos siguen teniendo un visado especial por el que no les hace falta visar su pasaporte o su cédula de identificación para poder pasar a España pues en la frontera del Tarajal tenemos el lío que tenemos yo creo que hay que hacer una acción política sobre la que tampoco he oído decir nada sobre el visado especial en la zona de Tetuán y esto yo entiendo que forma parte de las relaciones de los acuerdos que tenemos que tener con el Reino de Marruecos pero me parece importante que por lo menos nos diga que lo van a mirar que lo van a estudiar que tiene una comisión trabajando con Marruecos porque si no la zona de Castillejos seguirá creciendo 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 y evidentemente dar a absorber un paso de frontera en el que todos los días quieren pasar 10 o 12.000 personas pues es que esto no existe ni en ningún otro punto de la Comunidad Cinecónica Europea y bueno pues si queremos asimilarlo a cosas similares que puede ser la frontera de Tijuana con Estados Unidos pues entonces ya solo tiene usted que ir a Tijuana ver cuál es el tamaño de la frontera y darse cuenta de lo que tenemos que hacer aquí como yo creo que en Ceuta no hay mucho espacio para hacer algo similar pues habrá que actuar de otra manera porque estamos condenando estamos condenando a Ceuta a la muerte económica a la extinción económica de Ceuta cada vez que la frontera se bloquea la convivencia en Ceuta es imposible la economía de Ceuta deja de funcionar y tenemos que hacer una decisión clara sobre esto porque toda la economía de Ceuta pivota sobre la frontera si la frontera no funciona Ceuta se morirá y si no somos capaces de dotar de inversiones adecuadas Ceuta pues Ceuta morirá económicamente y yo creo que tenemos el derecho y los ceutis tienen todo el derecho a que el Estado español pues defienda a Ceuta como se merece bien sobre acte oír señor ministro le voy a contar cuáles son las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconocen a favor de las empresas asociaciones constituidas como finalidad de interés general mire usted en lo que respecta a la entidad a la propia entidad rebaja del tipo impositivo de sociedades del 10% exención del IAE exención del IBI exención del impuesto sobre el incremento del valor en los terrenos de naturaleza urbana es decir las plusvalías no sujeción en el IVA cuando las entregas de bienes y prestaciones son realizadas por la entidad a título gratuito exención en el ITP y el AJD impuestos de transmisiones patrimonial estatus jurídicos documentados y además a aquellos que realizan aportaciones a dicha entidad los que realizan aportaciones a dicha entidad pues están exentos en el IRPF una deducción del 25% de la cantidad donada en el impuesto de sociedades deducirse el 35% de la base de deducción sobre cuota íntegra del impuesto sobre sociedades asistencia jurídica gratuita en fin como vemos que una entidad se declara de utilidad pública pues no es solamente un buen negocio para la entidad sino también para aquellos que dan dinero a esa entidad y lo que tenemos es que preguntarnos si debemos seguir permitiendo que una entidad que está como usted ha mencionado sus actos sobre los que se ha aplicado medidas cautelares de un juez y sobre los que hay investigaciones judiciales abiertas y procedimientos pues merecen este derecho señor ministro el presupuesto anual no sé si sabe usted sabe cuál es el presupuesto anual de acceder pero son 2,6 millones de euros anuales yo creo que no es una cifra pequeñita con 2,6 millones de euros no sé seguro que hay muchísimas empresas y autónomos en España que les encantaría tener un presupuesto de 2,6 millones de euros a base de subvenciones perdón y a base de donaciones que se dan precisamente porque a lo mejor tiene este tipo de exenciones aquellas personas que donan a este tipo de sociedades en el mes de marzo el pleno del congreso de los diputados aprobó por mayoría que se retirara esta declaración de utilidad pública se aprobó por todos los grupos parlamentarios menos casualmente el grupo parlamentario del Partido Popular que no lo apoyó ahora nos dice usted que usted está en contra de en fin que no le parece bien las cosas que hace y que nos lo dice a título personal yo lo valoro señor ministro señor Zoido valoro que a título personal no esté usted de acuerdo con los actos que está realizando esta empresa pero lo quiero recordar el grupo parlamentario su grupo su grupo parlamentario votó en contra precisamente de esta resolución con lo cual yo creo que la tibieza que usted hoy nos ha mostrado haciendo solamente mención a los artefactos legales que impiden al ministerio interior retirar esta declaración de utilidad pública pues no son más que tibios y la tibieza habitual en la que el Partido Popular pues en fin se desarrolla cada vez que toca mencionar temas como este esperamos algo más de contundencia y si lo que nos quiere decir es que el año que viene ya no lo será pues estaremos esperando al año que viene a ver si efectivamente el ministerio interior retira esa declaración de utilidad pública a esta asociación muchísimas gracias señor presidente pues muchas gracias señor Gutiérrez a continuación por el grupo de Unidos Podemos en Común Podemos en Marea tiene la palabra la señora Belarra muchas gracias buenos días señor ministro buenos días presidenta señorías en primer lugar me parece muy pertinente que haya empezado su intervención recordando a las víctimas de los atentados de Barcelona y poniendo en valor el trabajo que han realizado los servicios públicos de emergencias sin embargo creo que con la responsabilidad política que usted ostenta y como ministro del interior hubiera sido muchísimo mejor que pidiera comparecer en esta cámara para explicar entre otras cosas esa polémica que se ha producido por la descoordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y que ha generado una alarma social que bueno creemos que que debería tener una respuesta política y sin embargo bueno está muy bien recordar a las víctimas y está muy bien solidarizarse todos y todas lo compartimos lo hemos hecho en numerosas ocasiones también en esta cámara pero era mucho más pertinente que usted diera explicaciones políticas que para eso es usted el ministro del interior respecto a la comparecencia que nos atañe también habíamos pedido nosotras la comparecencia para que explicara un punto más particular sobre el que usted no ha hablado y que tiene que ver sobre cómo se va a dar cumplimiento al punto 2 de la disposición adicional décima que ustedes incluyeron en la ley de extranjería y que dice así dice que en todo caso el rechazo en frontera esa figura jurídica que ustedes inventaron y que no tiene ningún homólogo dentro de la normativa internacional cómo ese rechazo en frontera se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional sobre este particular usted no ha dicho nada nosotros presentamos ya hace casi un año una PNL que se aprobó por mayoría en esta cámara también para instar a que se indicaran a que se dieran instrucciones inmediatamente en los casos de interceptación de personas intentando acceder a España por las vallas de Ceuta y Melilla para que la Guardia Civil se abstuviera de llevar a cabo las prácticas conocidas como devoluciones en caliente y proceder en tales casos a que se aplicara de manera adecuada los procedimientos de expulsión o de devolución que ya están presentes actualmente en la normativa de extranjería y que hacían completamente innecesaria esta figura del rechazo porque creemos que para que se respete escrupulosamente la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional esta figura simplemente no puede aparecer en nuestra legislación porque es completamente ilegal yo sé que al Partido Popular no le gustan mucho las formas democráticas de esta cámara y que utiliza todos los mecanismos a su alcance para limitar la actuación de esta cámara pero le recuerdo que las proposiciones no de ley son también vinculantes para el gobierno y que esta proposición no de ley lleva aprobada más de un año y desde entonces bueno como señalaba usted que es importante conocer de primera mano la realidad que se vive en Ceuta y Melilla yo personalmente y otros miembros de mi grupo hemos realizado numerosas visitas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y hemos pedido numerosas comparecencias y hemos presentado proposiciones no de ley hemos hecho en suma nuestro trabajo y hemos podido comprobar no solo por lo que nos dicen las organizaciones de derechos humanos sino sobre todo por nuestra propia experiencia también en terreno que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se siguen produciendo devoluciones ilegales que no respetan los derechos humanos que se sigue utilizando material antidisturbios en esas devoluciones que los derechos de la infancia son vulnerados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla especialmente en el caso de los menores extranjeros no acompañados que se está incumpliendo el acceso al procedimiento de asilo sobre todo para las personas negras y que no existen aún protocolos para la detección de víctimas de trata en los CETI de ambas ciudades entonces en esa situación y después de haber trabajado no solo durante este año sino durante varios años con colectivos activistas y también con las propias personas migrantes que sufren la gestión inhumana y vulneradora de derechos que hacen ustedes de la frontera sur a mí la verdad es que no me queda otra valoración más que pensar que ustedes de manera deliberada están manteniendo a Ceuta y Melilla en un estado permanente de excepción en el que las vulneraciones de derechos humanos se asumen como algo que forma parte de la normalidad y que a nosotros personalmente como grupo y como demócratas nos avergüenza ustedes además hacen una cosa que se llama securitización la ha hecho usted hoy y la hizo también el secretario de Estado cuando compareció en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que es vincular sistemáticamente terrorismo mafias y personas migrantes y esto es mezclar víctimas y victimarios y lo hacen ustedes con total impunidad y nosotros tenemos la obligación de denunciarlo hoy aquí y denunciarlo en todos los lugares en los que corresponda porque olvidan ustedes en realidad quien ha abierto de par en par las puertas a las migraciones irregulares y que exceden las vías legales de acceso a nuestro país y son ustedes principalmente porque quien no está articulando vías legales y seguras para acceder a nuestro país son ustedes es el Ministerio de Exteriores y es el Ministerio de Interior que es quien tiene la voluntad puede tener la voluntad política y tiene las competencias desde luego para articular vías legales y seguras para que estas personas no tengan que venir así es que estas personas vienen así porque no se puede conseguir un visado desde el África subsahariana porque no hay mecanismos para pedir asilo en embajadas y consulados de terceros países y ese es el único motivo por el que la gente tiene que hacer estas rutas cada vez más peligrosas y es así y usted me puede venir a decir aquí que bueno que detallar sistemáticamente cómo las personas intentan acceder a través de la valla mostrar fotografías de ganchos pero en realidad los últimos responsables de que las personas vengan así son quienes cierran las vías legales y seguras que por otra parte la Unión Europea está fomentando alentando y recomendándonos que abramos para que las personas puedan venir en circunstancias y con mecanismos que sean legales y para ir centrando en materia a mí me gustaría que nos explicara cómo se está cumpliendo el punto 2 de la disposición adicional décima de la ley de extranjería la que hacía referencia al principio porque es bastante conocido se ha hablado mucho de Ceuta y Melilla y del acceso terrestre que usted decía que es el principal mecanismo de acceso que se llevan realizando devoluciones ilegales en España desde hace más de 15 años la introducción de esta disposición adicional no las hace más legales porque el derecho internacional como sabe nos obliga por encima de nuestra legislación nacional pero menos conocidas son las devoluciones en caliente marítimas y estas son especialmente peligrosas como hemos visto hace escasas dos semanas ante una actuación de la Guardia Civil en la que una patrullera de la Guardia Civil bloqueaba una patera y se produce un trágico accidente después como hemos podido saber a través de la cuenta de Twitter de la activista Elena Maleno de la organización Walking Borders Caminando Fronteras después de que la patrullera de la Guardia Civil paraliza el viaje de la patera se produce un trágico accidente en el que mueren siete mujeres y estas mujeres mueren en el marco de una actuación que por desgracia está siendo cada vez más habitual las devoluciones marítimas se han ido perfeccionando y es habitual que una embarcación de la Guardia Civil bloquee la patera hasta que llega la marina marroquí y es esta una vez más quien hace el trabajo sucio y quien remolca a las embarcaciones que como sabe yo me he podido reunir con Salvamento Marítimo de Almería cualquier embarcación en una circunstancia como es una patera se encuentra en situación de riesgo la delegación del gobierno de Melilla informa que no le consta que ha habido ninguna persona muerta en este accidente y sin embargo los testimonios de las personas que iban en la patera muestran que durante el remolque de la embarcación neumática esta volcó y varias de las personas cayeron en el agua falleciendo quizás la delegación del gobierno tendría que hacer menos llamadas a la marina marroquí y más llamadas a la morgue del norte de Marruecos que conocen bien los activistas que trabajan allí y que por desgracia cuentan ya muchísimos muertos no podemos creer que no le tiemble la voz al hacer unas afirmaciones como las que hace en la que en la que parece que da igual que haya personas que estén falleciendo en nuestras fronteras como consecuencia de las políticas migratorias que estamos implantando le voy a contar y voy a ser breve para no pasarme de tiempo el testimonio de una superviviente de este trágico accidente estábamos ya cerca de la playa de Melilla vimos acercarse a la patrullera española no nos rescataban y sospechábamos que esperaban a que viniese la marina marroquí siempre lo hacen como no podíamos avanzar algunos nos tiramos al agua para llegar a nado a la playa la marina llegó algunos fuimos detenidos por los marroquíes otros por los españoles la marina enganchó a la Zodiac tiró de ella para sacarnos de la playa de Melilla después volcó y murieron las mujeres esa zona es siempre muy peligrosa cuando intentamos llegar a la playa nos bloquean entre las dos patrulleras españolas y marroquís para no dejarnos avanzar y pasan muchos accidentes voy a terminar esta parte diciendo que creo que ustedes han asumido que se vulneran los derechos humanos en Ceuta y Melilla y que les da exactamente igual y como no espero grandes cambios en la política migratoria que lleva a cabo el Partido Popular le voy a hacer seis preguntas en aras de la transparencia y de la salud democrática de esta cámara son seis preguntas sencillas que espero que me conteste y que espero que lo haga también con la mayor claridad ¿cree que la patrulla de la Guardia Civil que impidió el paso a la patera en la que murieron siete mujeres el pasado 31 de agosto cumplió con su obligación de salvamento? ¿Por qué no se avisó a salvamento marítimo ni antes ni durante el accidente como nos obliga el artículo 268 de la Ley de Puertos de Estado y de la Marina Mercante? ¿Usted mismo ha reconocido que las devoluciones marítimas son una práctica bastante habitual? ¿Cómo considera usted que se puede respetar el principio de no devolución empujando literalmente una patera hacia Marruecos? ¿Qué responsabilidades políticas va a asumir su gobierno y personalmente usted tras la muerte de estas siete mujeres en el marco de una devolución ilegal marítima llevada a cabo por la Guardia Civil? ¿Qué mecanismos de memoria, justicia y reparación se plantea su gobierno para las familias de Aminatu, Dayova, Bebé, Clemence, Mervey, Pasiánz y la otra compañera que aún está por identificar? Y sobre todo si tiene usted alguna intención de cumplir los derechos humanos en la frontera sur tanto en Ceuta y en Melilla como en la frontera marítima española porque a la luz de lo que hacen desde luego parece que no. Gracias. Señor Sito. Gracias, señor presidente. Señor ministro, le agradezco sus explicaciones sobre la cuestión de HACIOIR por la cual mi grupo le pidió la comparecencia en esta comisión cosa que le agradecemos pero sin embargo nada nuevo bajo el sol respecto a la respuesta que dio a la pregunta que le formulamos al gobierno le formulé al gobierno el pasado 23 de enero y que el gobierno contestó el 11 de mayo y que en resumidas cuentas lo que viene a decir es que no pueden lamentablemente no hay procedimiento para revisar la declaración de interés público de este tema de HACIOIR. Señor ministro, le recomiendo que hable con el secretario general técnico de su ministerio porque por lo visto sí que hay procedimiento. En mayo de 2016 el boletín oficial del Estado declara como utilidad pública la Federación de Planificación Familiar Estatal y en el mismo mes unos días después su ministerio revoca la declaración. O sea, ¿qué procedimiento hay? Y además rápido. Y además rápido. Y sin necesidad de esperarse a la presentación de la memoria, sin necesidad de esperarse a la presentación de las cuentas, sin necesidad de esperarse a ninguna de las cosas que usted ha dicho en su exposición y que ya decía el gobierno en su respuesta. Simplemente con un recurso que presentó una asociación de abogados católicos la Subdirección General de Recursos de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior revocó una decisión firme publicada en el Boletín Oficial del Estado declarando de utilidad pública la Federación de Planificación Familiar Estatal. ¿Procedimiento existe? Utilícese. ¿O le parece poco pronunciamiento el de esta Cámara respecto a la no conveniencia de que la asociación Acto Oír tenga esos beneficios? No estamos hablando no estamos hablando de la persecución prohibición desaparición para eso están los tribunales que son los que salvaguardan nuestros derechos fundamentales pero estamos hablando de la concesión de unos beneficios fiscales de donaciones y demás de las que disfruta esta asociación y que otras de signo ideológico contrario al partido en el gobierno y por lo menos al ministro que ocupaba el cargo cuando estos hechos se producen en mayo de 2016 tenía. Por lo tanto señor ministro revise los procedimientos de su ministerio procedimientos para quitarle la calificación para retirar legalmente la calificación de utilidad pública a la asociación Acto Oír al menos en su ministerio existe se han utilizado para determinadas entidades que tienen una determinada posición respecto a la planificación familiar con lo cual hay un peligrosísimo trasfondo de utilización ideológica de esta calificación en su ministerio lo cual es alarmante es alarmante sencillamente que en su ministerio se produzcan este tipo de comportamientos así que reviso los procedimientos señor ministro Muchas gracias Muchas gracias por el grupo socialista señor Serrada Muchas gracias presidente y muchas gracias señor ministro por su intervención y quería empezar tal cual empezó usted yo creo que hoy es un día primero para mostrar el apoyo y la solidaridad de mi grupo con todas las víctimas del atentado de Barcelona también con todas las personas que han participado y que están participando en el esclarecimiento de ese atentado también en todas las personas que colaboraron con las víctimas y también para dar el apoyo de nuestro partido al gobierno en todo lo que tiene que ver con la lucha en materia antiterrorista bien mire señor desde que se inició la legislatura esta es la primera vez que viene usted a hablar de manera monográfica sobre Ceuta y Melilla esta comisión y creemos que ha habido oportunidades para ello que no quede por mi grupo nada menos que seis comparecencias que le hemos solicitado para hablar sobre Ceuta y Melilla usted nos ha hecho hoy un relato sobre un drama que yo creo que conocemos todos todos tenemos los datos pero creo que prácticamente todos los que estamos aquí hemos hecho un relato en cuanto a las soluciones bastante distinto al que nos ha hecho usted señor Zoido mire yo no sé cómo puede decir usted que están actuando para intentar frenar la avalancha migratoria en origen cuando el presupuesto cooperacional desarrollo ha disminuido entre un 70 y un 100% en algunas partidas desde que usted gobierna pero es que incluso la oficina de asilo y refugio que depende de su ministerio tiene el presupuesto congelado desde el año pasado le pido que revise los datos si acaso hay alguna pequeña variación sin demasiada importancia en lo que se refiere ni a la dotación de recursos humanos ni a la dotación de recursos materiales de esa oficina le recuerdo que hay informes de CEAR que dicen que en esa oficina hay expedientes paralizados desde el año 2014 pero bien me centro en la cuestión mire ustedes enfocan este problema de una manera errónea ustedes enfocan el problema intentando solucionar las partes cuando ustedes lo que tienen que analizar e intentar solucionar el problema primero es de raíz apostando como usted ha dicho que hacen pero que no hacen intentando frenar ese flujo migratorio pero también intentando abordar el tema desde una manera conjunta y le digo por qué porque ustedes tienen dificultades de aplicar su política migratoria su política de seguridad y su política exterior de manera conjunta y un caso un ejemplo es la frontera de Ceuta y Melilla pero otro ejemplo es el drama de refugiados donde ustedes son incapaces ni siquiera de cumplir los compromisos que adoptaron con la Unión Europea mire en Ceuta y Melilla tenemos varios problemas usted ha citado algunos pero algunos los ha pasado por alto tenemos problemas diversos tenemos diversos problemas que tienen que ver desde la ordenación del tráfico hasta la gestión de plantillas una gestión de recursos humanos de policía y guardia civil o también tenemos problemas de inversión o también tenemos problemas con la economía local que usted no ha mencionado nada por cierto o también tenemos problemas de cooperación y de coordinación con la Unión Europea y con todos los organismos del gobierno de Marruecos no solo con el propio gobierno sino también con otras entidades menores del gobierno de Marruecos que creo que se debería intensificar puesto que son estas entidades las que tienen competencias por ejemplo en cuestiones que parecen tan simples pero que en una situación tan problemática como la de Ceuta y Melilla son tan importantes como la regulación del tráfico mire ustedes tratan de resolver este problema aplicando su receta del menos es más y hoy usted ha hecho un claro ejemplo de esto en primer lugar ustedes hablan de planes y promesas de las que solo se conoce su anuncio pero no se conoce cuál es su resultado en sus propias palabras tenemos el diagnóstico hecho sobre esto una pregunta señor Zoido ¿podría decirnos qué resultados se han obtenido del estudio sobre plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil que debería estar finalizado en el mes de junio como anunció el delegado del gobierno de Ceuta? segunda cuestión se sacan de la chistera medidas que con el paso del tiempo se demuestra que no solucionan el problema porque lo único que hacen es parchear sin atajar el problema de raíz y aquí está esa parte de su intervención en la que nos dice todo lo que tienen pensado hacer los planes los proyectos los plazos etcétera 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 y la tercera cuestión ustedes van dejando un reguero de declaraciones muy poco afortunadas y en este sentido creo que el caso más grave es el delegado del gobierno de Ceuta que no es la primera ni la segunda vez que tiene que pedir disculpas por las declaraciones que hace y yo le digo señor Zollos si es necesario que esta persona tenga que retractarse cuando posiblemente haya una solución mejor que depende solamente de usted le voy a identificar algunos de los problemas que desde mi grupo creemos que hay en la frontera de Ceuta y Melilla en primer lugar tenemos un problema de movilidad que tiene que ver con que a lo largo de esos pasos pasan diariamente decenas de miles de personas y pasan miles de vehículos esto requiere medidas que pasan por más inversión por más plantilla de policía y guardia civil por una mayor coordinación con las autoridades marroquíes sin olvidarnos tampoco de la implicación de los ciudadanos de Ceuta y Melilla porque yo no sé si ustedes cuando toman alguna determinación a este respecto cuentan con la opinión de los ciudadanos que son quienes viven y quienes sufren el problema en primera persona sobre esto que ha dicho usted estudios palabras promesas estamos haciendo estamos elaborando pero a la mayor brevedad posible no nos dice cuándo ni cómo ni en qué fecha exacta le pido al señor ministro que para muchas de las cosas que ha dicho y que son urgentes diga exactamente cuál es el compromiso del gobierno para tener finalizadas algunas de las obras que tienen a hacer sobre la economía no ha mencionado absolutamente nada nada sobre la economía y esto es una cuestión fundamental que afecta a los territorios de Ceuta y Melilla otra cuestión tiene que ver con las inversiones y aquí señor Zoido hay una cosa que tiene que ver con la visión de la realidad y de cómo son las cosas porque a veces nos enfrentamos con la visión que tiene el gobierno de la realidad y con la visión que tienen el resto de personas el resto de humanos que viven y que sufren ese problema el resto de ciudadanos de Ceuta y Melilla los profesionales que trabajan quienes desarrollan esa actividad diaria en los pasos fronterizos o vigilando el perímetro y de todas estas inversiones señor Zoido le puedo decir que no hemos tenido ninguna opinión favorable más allá de que sí se están haciendo pero la opinión el denominador común de todo lo que escuchamos es que son claramente insuficientes ¿cómo es insuficiente la plantilla? Mire señor Zoido usted lo ha dicho claramente la plantilla de policía y guardia civil usted lo ha ejemplificado muy bien usted ha dicho que si se cubre un punto no se puede cubrir el otro y yo creo que esto es un problema grave sobre todo es grave si tenemos en cuenta que como usted también ha dicho no va a ser ni la primera ni la última vez que pasen estos fenómenos en la valla de Ceuta y por lo tanto yo creo que se deben tomar cartas en el asunto mire le voy a poner dos datos como referencia el catálogo de puestos de trabajo de la policía nacional en Ceuta está cubierto al 80% y de esa cifra había que restar para saber cuánta gente está operativa en el día a día la gente que tiene comisiones de servicio la gente que está de vacaciones o la gente que está de baja respecto a la guardia civil la situación es muy similar el número de puestos en plantilla ha crecido en ocho efectivos durante los últimos seis años en Ceuta y en Melilla el incremento insisto en plantilla ha sido de 37 personas un ejemplo más claro de los 126 puestos en catálogo de la unidad de Bení en Sarifarana en Melilla sólo está operativo para el servicio diario la mitad en estos momentos de esos efectivos señor ministro tenemos un problema grave de personal y esto no se soluciona con comisiones de servicio con agentes en prácticas este problema requiere actuar rápido ampliando el catálogo con personal y con la formación adecuada y adjudicando los destinos a la mayor brevedad posible en este sentido señor Zoido me gustaría saber cuáles son los datos de su ministerio sobre cuántas personas en una situación normal no estamos hablando de operación paso del estrecho ni de los meses estivales en una situación normal cuántos guardias civiles por turno están patrullando por el perímetro de Ceuta o cuántos guardias civiles por turno están ubicados en el puesto del Tarajal y otra pregunta más señor ministro me gustaría saber a la vista de lo que muchos ciudadanos vemos en televisión con cierta preocupación qué es lo que hacen agentes de una empresa de seguridad privada cerrando la valla del Tarajal me gustaría saber qué es lo que hace esa empresa de seguridad privada quién la contrata y en todo caso y dado lo que está sucediendo ahora con la seguridad privada de nuestro país me gustaría que nos remitiera el contrato al grupo socialista para poder ver en qué condiciones laborales desarrollan estas personas su trabajo señor ministro ya se lo he dicho necesitamos más coordinación pero más coordinación con las autoridades marroquíes pero también más coordinación entre policía guardia civil y también policía local que es muy importante en este sentido y le pedimos también que haya mucha más coordinación si cabe para intentar frenar cualquier atisbo que haya de radicalización o de presunta radicalización de terroristas yihadistas y por último señor Zoido nos preocupa y mucho la protección de los derechos humanos en la frontera no podemos permitir la menor sospecha sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad desde el ministerio y el interior deberían emitirse instrucciones precisas sobre qué es lo que deben hacer en cualquier caso que ocurra tanto la policía como la guardia civil y en este sentido señor Zoido nos gustaría que nos aclarase qué es lo que sucedió con la patera en Melilla qué sucedió si ha habido un problema de coordinación si no hubo instrucciones claras desde el ministerio qué es lo que sucedió con la gendarmería marroquí sí que nos gustaría que incidiera en esta cuestión y por último queremos que el ministerio potencie al máximo la lucha contra las mafias sabe que en los últimos meses ha habido casos y cada vez hay más casos en los que se utilizan nuevas formas de entrada a nuestro país nuevas formas que tienen que ver por ejemplo con la utilización de motos de agua nos gustaría saber en este sentido qué medidas está adoptando su ministerio en resumen señor ministro más presupuesto más coordinación más dotación de personal más derechos humanos más claridad más diálogo más determinación más hechos y menos palabras para abordar este problema y acabo ya casi todo lo que le he mencionado hasta ahora son asuntos que debería conocer y sobre los que ya debería haberse puesto en manos a la obra se lo digo porque forman parte la mayoría de ellos de una proposición o de ley aprobada en esta comisión el pasado 28 de junio a iniciativa de mi grupo nosotros cumplimos nuestra labor de oposición y ahora lo que le pedimos es que cumpla usted su labor como gobierno muchas gracias muchas gracias señora Álvarez gracias presidente ministro usted recordará que el 8 de marzo de este año le pregunté por este asunto de acte oír y que además desde el grupo socialista le solicitamos por escrito que revocase la utilidad pública de esa organización esa organización no cumple con los requisitos para ostentar una categoría que le otorga no solo privilegios fiscales también privilegios políticos porque hay muchas subvenciones a las que solamente se puede acceder si la ostentas nosotros le pedimos en marzo al ministerio del interior que no avalase a una asociación que lo que hace es discriminar y fomentar actividades frontal y radicalmente contrarias a los valores fines y principios que justifican precisamente la declaración de interés general de una organización ¿cómo es posible que quien ha instruido el oportuno expediente y procedimiento no haya observado que las campañas de acte oír van contra valores como la igualdad de oportunidades o la tolerancia que son valores constitucionales para retirar la calificación de utilidad pública no se necesita una resolución judicial eso no es cierto solo que los técnicos y los políticos del ministerio sean conscientes de que no se puede otorgar la utilidad pública a quien promueve la discriminación y la exclusión de otros ciudadanos y ciudadanas yo le rogaría que en su segunda intervención no se esconda usted en informes técnicos y que nos diga si usted cree y los miembros del consejo de ministros en su conjunto que una asociación que hace de la incitación a la discriminación su principal actividad debe de ser considerada de utilidad pública esta es la cuestión mire estuve viendo el formulario al que usted ha hecho referencia con anterioridad que deben de enviar a su ministerio para la rendición de cuentas anual estas asociaciones y ustedes les piden entre otras cuestiones que les expliquen las acciones que han desarrollado pero también los beneficios que esas acciones han supuesto y yo lo que quiero es preguntarle si puede usted decirnos quiénes son los beneficiarios del insulto y del fomento de la discriminación cuáles son los beneficios que tiene la sociedad española con el discurso del odio a quién es útil señor Zoido que se fomenten mensajes y campañas que generan sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por razón de su identidad u orientación sexual mire toda esta historia tiene dos caras y la intención política que da el descubierto cuando además ustedes le retiran la utilidad pública a instancias de una asociación denominada asociación de abogados cristianos a una organización que promueve la igualdad y abandera el trabajo a favor de la salud sexual y reproductiva a la Federación de Planificación Familiar de España el Ministerio del Interior ha resuelto con una celeridad inusitada el recurso de reposición de esa asociación de abogados cristianos que por cierto no tiene legitimación ad causa en relación a la declaración de utilidad pública de la Federación de Planificación Familiar y que según los comunicados de esta última lleva a cabo continuas acciones mediáticas de acoso muy similares a las que están sufriendo otras asociaciones de planificación familiar en su defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Europa América Latina y Estados Unidos por parte de grupos de presión ultraconservadores ustedes dan crédito político y crédito fiscal a organizaciones que atacan el derecho de las mujeres a decidir sobre sus opciones reproductivas y castigan a quienes promueven la planificación familiar y defienden que las mujeres tengamos acceso a derechos que tenemos por cierto reconocidos en las leyes todo esto no es un asunto técnico señor Zoida ese es el problema es un asunto político por tanto no debe usted de parapetarse en tecnicismos porque si el Ministerio del Interior trabaja con criterios que permiten resquicios para que se otorgue la utilidad pública a una organización que fomenta la discriminación mientras se le revoca a una que fomenta la salud y la igualdad pues tiene usted una tarea y es que tiene que modificar esos criterios porque siempre va a haber quien busque esos resquicios y las imprevisiones legales para beneficiarse de lo que no le corresponde o para atacar a quienes si defienden valores constitucionales mire nosotros a nosotros nos consta que los expedientes de esos casos están en la mesa de las organizaciones ultras antes que en las de los propios interesados y esto que le estoy contando es muy grave eso se llama filtración y connivencia con una parte vaya concluyendo a usted debería de preocuparle ese agujero que tiene usted en el Ministerio y por tanto debe de identificarlo y pararlo porque le tengo que decir que nosotros no vamos a parar hasta que sepamos si existen vinculaciones entre una y otra cosa y voy terminando mire a la Federación se le ataca por defender el derecho de las mujeres a decidir sobre sus opciones sexuales le pregunto usted quiere participar junto a los grupos de presión ultraconservadores de la criminalización de ese derecho es una pregunta directa y termino ahora pidiéndole que devuelvan la utilidad pública a la Federación de Planificación Familiar porque es una organización con una trayectoria impecable a la que le debemos mucho toda la sociedad española y particularmente las mujeres es una organización útil es una organización beneficiosa cosa que no se puede decir de haz de oír muchas gracias muchas gracias señoría por el grupo vasco señor Legarda sí muchas gracias presidente y muchas gracias señor ministro por su comparecencia perdón y explicaciones bueno en primer lugar y con carácter preliminar pues lógicamente sumarme a las manifestaciones de repulsa respecto al atentado de de comité en Barcelona y a la solidaridad con las víctimas en el mismo sentido que han expresado los portavoces y que me han precedido en el uso de la palabra y entrando ya en en las cuestiones que nos convocaban en esta sesión de la comisión y respecto a las políticas migratorias del gobierno que obviamente y es también una vida repetirlo es un drama humano esos flujos migratorios bien sean por razones económicas o por razones digamos con ocasión de de refugiados y y sí evidentemente compartir los principios que usted señor ministro ha manifestado hoy lo mismo que manifestó en la comparecencia que tuvo lugar aquí el 18 de julio de este mismo año pues los principios de racionalidad solidaridad cumplimiento de la legalidad y acuerdos internacionales y acuerdos con los países de origen y tránsito tanto para fomentar el desarrollo y la cooperación como en su caso políticas de retorno ordenadas sin embargo estas digamos estos principios no siempre creemos tienen plasmación digamos en las políticas y en los hechos concretos o en las actuaciones concretas del gobierno y uno de los puntos que ya han sido tratados es digamos dentro de los rechazos en frontera digamos el desarrollo pendiente del apartado 2 de la disposición adicional décima de la ley de extranjería que como todos recordarán fue introducida por una disposición final de la ley de seguridad ciudadana y hay es una reclamación constante de organizaciones humanitarias internacionales que esa petición de principio que en realidad manifiesta que el rechazo en frontera se hará respetando la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional deje de ser una manifestación retórica y se encarne en hechos y para eso es preciso señor ministro y usted lo sabe que este precepto que este apartado segundo de esta disposición adicional décima tenga un desarrollo y se concrete en realidad que procedimiento se va a seguir o debe seguirse para que realmente este mandato legal se pueda cumplir esto es una demanda que Amnistía Internacional la ha puesto encima de la mesa en numerosas ocasiones y también recordar que nuestro grupo parlamentario con ocasión de la proposición de ley de reforma de la ley de seguridad ciudadana también tenemos digamos una enmienda o una propuesta de modificación de este precepto que espero que en breve podamos tratar si realmente ya se agotan digamos las extensiones digamos de los de los periodos de enmiendas volviendo ya o yendo ya a la frontera a los incidentes de verano en Ceuta y Melilla dos bueno para no repetir todo lo que se ha dicho dos acontecimientos digamos han reclamado nuestra atención y también la de las organizaciones internacionales en comunicados y cartas que han mandado a todos los grupos de esta cámara y entiendo que también al ministerio que es digamos el incidente en la costa de Melilla a principios de septiembre que ya ha sido comentado por varios portavoces y yo simplemente en este aspecto quisiera manifestarle o formular una serie de preguntas en qué medidas de rescate adoptó la Guardia Civil si es que adoptó alguna medida de rescate porque sólo se rescataron a 13 personas de las 40 41 que al parecer había en el lugar se activó algún protocolo de salvamento y rescate hubo alguna o ha habido alguna investigación por parte del Ministerio del Interior después de la trágica muerte de estas siete personas y digamos de la actuación que se ha puesto en cuestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad en este caso de la Guardia Civil y también preguntarle si ha habido más incidentes de este tipo en aguas jurisdiccionales españolas en la frontera sur y en concreto en Ceuta y en Melilla y también respecto a lo que se ha llamado los saltos a la valla coloquialmente pues también han reclamado nuestra atención algunas imágenes en medios de comunicación social que aparentemente al menos en lo que reflejan los medios de comunicación gráficamente no se ve ninguna actitud digamos agresiva o violenta por los migrantes y si se ve alguna actitud violenta por parte de agentes policiales preguntarle cuál es su opinión y si realmente el Ministerio ha iniciado alguna investigación o nos puede dar alguna explicación sobrevolando un poquito ya más estas cuestiones concretas y dado que estamos en septiembre iba a decir a principios bueno ya un poco pasado y teniendo en cuenta que a final de mes expiran los compromisos españoles con la Unión Europea de reubicación y también de reasentamientos y que bueno de aquellos 17.337 de hace ya unos años pues todavía estamos muy lejos de esa cifra y según las últimas cifras que yo he podido leer no sé si serán correctas y usted me corrige si no es así sólo se había reubicado desde países de la Unión a 1.279 personas y respecto a los reasentamientos desde países terceros sólo se habían reasentado a 701 respecto al compromiso de 1.449 en definitiva España parece que sólo ha cumplido el 13% de sus compromisos lo cual está muy lejos digamos de las cifras a las que nos sometimos y recuerdo que a final de mes expira digamos el término para cumplir la obligación y también quería también preguntarle cuál ahora si inicia este año hay una petición de la Unión respecto a nuevos compromisos para el 18 cuál va a ser la posición del Estado también siguen muy lejos aquellas tramitaciones de peticiones de refugiados peticiones de asilo más allá de las reubicaciones y reasentamientos es decir aquellos que se nos presentan directamente en nuestras fronteras normalmente suelen ser aeroportuarias aunque también se puede producir el problema y por eso es uno de los motivos del desarrollo del apartado 2 de la adicional décima de la ley de extranjería de las devoluciones en fronteras que no se hace una criba adecuada de si realmente hay personas solicitantes de asilo refugiados en definitiva como ya ha sido tratado muchos más desde muchos más muchas más facetas estas cuestiones digamos de las políticas migratorias del Estado o del Gobierno no voy a seguir incidiendo en ellas más allá de los comentarios que he realizado pero sí tengo que manifestar que no está valoración como ya lo puso en manifiesto en julio en esta misma comisión ante una comparecencia suya señor ministro pues nuestra valoración no es positiva de las políticas migratorias del Gobierno respecto al otro al otro asunto que nos convocaba que era la revocación de la declaración de utilidad pública de la asociación Actioir pues bueno tampoco voy a repetir los argumentos que se han dicho pero sí pero sin manifestar que no que no puedo compartir el criterio del Ministerio de esperar a una resolución penal obviamente obviamente los hechos probados los hechos penales declarados probados o sea los ilícitos penales probados son vinculantes pero puede haber muchos comportamientos que no son penalmente reprobables pero que pueden tener otro tipo de reproche como pasa en muchos ámbitos digamos de la actividad pública nosotros creemos que este es uno de esos casos desde nuestro punto de vista sin entrar a considerar si hay un comportamiento digamos penalmente reprochable de la campaña o de las campañas de esta asociación que no no necesitamos entrar en este momento porque no lo creemos que es nuclear nosotros si creemos que es nuclear es decir que la declaración de utilidad pública los criterios que maneja el artículo 32 de la ley de asociaciones son criterios positivos es decir aquellos que promuevan exactamente he estado leyendo mientras usted intervenía y bueno se me ha traspapelado pero son aquellos que se comprometan aquellos que promuevan aquellos que fomenten son siempre acciones propositivas en favor de valores constitucionales en favor de la integridad en favor de los derechos humanos de la protección de la infancia claro pero lo que nos encontramos en esta asociación no son esas actitudes promocionales o propositivas de valores o de circunstancias que se consideran positivas como el fomento de la igualdad de oportunidades y la tolerancia o la promoción y atención de personas en riesgo de exclusión sino que precisamente entendemos desde nuestro grupo y así lo manifestamos en el pleno que precisamente se coayuva en sentido contrario de esto que se pretende fomentar es decir que alguien pretenda no coayuvar incluso trabajar en sentido contrario de estos valores no necesariamente es un ilícito penal pero desde luego no puede tener el amparo de la declaración de utilidad pública porque ya como os he dicho aquí pues si usted afirma que no ha tenido una subvención directa por parte de la Administración General del Estado pues yo le creo no lo habrá tenido pero efectivamente hay otro tipo de ayudas beneficios fiscales o el beneficio de justicia gratuita que ya se han puesto en manifiesto en definitiva no compartimos su argumento principal de que tenemos que esperar a una sentencia condenatoria penal para iniciar el procedimiento de revocación creemos que no cumple los objetivos que demanda el artículo 32 de la ley de asociaciones para hacer esa declaración de utilidad pública que es una que es una declaración que implica un fomento por parte de las instituciones públicas de ese tipo de asociaciones aquí en la medida que esta asociación no está promoviendo unos valores en sentido positivo creemos que la Administración desde un punto de vista puede poner una situación digamos potencialmente o incluso realmente favorecedora digamos a la promoción de sus intereses que no discuto que sean también constitucionales porque creo que es tan constitucional promover un valor constitucional como ir en contra de un valor constitucional siempre y cuando no sea un contenido penal pero creemos y así lo dijimos en pleno y nos tenemos que ratificar señor ministro que concurren las circunstancias para que el ministerio promueva de oficio una encuación de un expediente de revocación de la declaración de utilidad pública muchas gracias presidente y muchas gracias señor ministro muchas gracias señoría por el grupo popular señor Martín Toledano muchas gracias señor presidente gracias señor ministro por su comparecencia de hoy en primer lugar transmitir también el sentimiento de apoyo a las víctimas del acto terrorista de barcelona a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por su labor de investigación y de detención de la cédula terrorista a los funcionarios que trabajaron en salud en prevención para solucionar este grave problema que nos ha preocupado tanto a todos los españoles y que ha generado una ola de solidaridad con el pueblo de barcelona también reconocer que estamos tratando hoy aquí un verdadero drama humano el drama de las migraciones por fundamentalmente por migraciones originadas en problemas económicos sociales también hay casos de migraciones por por guerras y por persecuciones religiosas y de otro tipo y que compartimos con con el gobierno y con el ministro que es una situación muy compleja y que está poniendo en una situación de grave presión las fronteras sur de España y que son de Europa las fronteras de Ceuta y Melilla agradecemos al ministro que nos informe y nos diga que el problema lo tienen diagnosticado que es un problema que por sí solo no se va a solucionar que hay una estrategia marcada y diseñada por el gobierno para mejorar la situación tanto del flujo comercial en frontera como el de los asaltos a las vallas como mejorar los sistemas que permitan una mayor seguridad también para el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado en una tarea que es imprescindible y que obliga al gobierno por leyes españolas y por la legislación europea tener la protección de la frontera y realizar un ingreso de migración ordenada y regulada es decir no podemos y nadie puede a pesar de tener un sentimiento humano de comprensión con las personas que intentan entrar en Europa que puede levantarse las fronteras y que puede entrar cualquier persona eso no sería efectivo no sería efectivo y desde luego incumpliríamos también nuestras obligaciones internacionales decirle muchos grupos han comentado y lo ha dicho usted que el trabajo en origen y el trabajo en tránsito es fundamental para intentar solucionar los dramas personales de la gente que no tiene futuro sus países de origen y que deciden arriesgarse a un camino muy peligroso hacia mejores condiciones económicas en Europa y en países occidentales fundamentalmente fundamentalmente la tragedia de la inmigración implica también diseñar y colaborar se ha hablado la colaboración con Marruecos con los países de tránsito con los países de origen pero también con la Unión Europea tiene que haber una auténtica política común en materia migratoria sé que se está realizando un trabajo en comisión en el Parlamento Europeo donde hemos participado diputados de esta Cámara para hacer unos nuevos reglamentos en materia migratoria tratar la situación de los países en tránsito es decir buscar una solución que no sea simplemente el rechazo en la frontera también tenemos que tener presente y decir yo se lo digo a todos los grupos sinceramente una inmigración sin control una inmigración de cualquier manera es un caldo de cultivo para para el racismo y para los grupos ultranacionalistas por tanto hay que hacer una buena migración porque si no estaremos fomentando ese tipo de políticas que a todos nos preocupan a mí me ha molestado sinceramente sinceramente aparte de los ataques al ministro bueno van casi de suyo pero que se diga que las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado prácticamente han dejado ahogarse a personas intencionadamente decir que no hay asaltos violentos y que los violentos son las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado primero no es verdad pero además no contrasta con los datos porque si hay policías heridos guardias civiles y policías nacionales heridos no creo que se hayan autolesionado sino que han sido lesionados por las personas que en su desesperación y organizadas por las mafias intentan a toda costa entrar en España hay que hay que dar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hay que buenos protocolos buenos medios en cuanto a las plantillas si las plantillas son suficientes seguramente será necesario aumentarlas nadie lo duda pero también hay una relación si los medios materiales de la valla son buenos harán falta menos a lo mejor menos policía y guardia civil y si son peores pues serán necesarios es decir hay que hacer un estudio conjunto que permita analizar perfectamente cuál es la situación en la frontera yo creo que otros grupos que han sido gobiernos deben mantener una política de estado y recordar lo que hicieron cuando fueron gobiernos estas vallas no salieron de la nada ni nadie puso las concertinas las puso alguien las mejoras o no las hizo alguien y cuando faltaba personal incluso se llegó a llamar a la legión para proteger la frontera entonces hace falta un análisis sosegado para ver qué es necesario y qué podemos hacer y califico de buena noticia todos los anuncios que ha hecho el ministro porque no está hablando de correcciones parciales ni de pequeñas obras está hablando de una remodelación general del sistema de las vallas y del sistema de los pasos fronterizos y esa es la buena dirección por último decir que el flujo migratorio viene hacia occidente allí parece que hablamos de que España vulnera los derechos humanos y es un poco menos que una dictadura bueno pues hacia las dictaduras no van los migrantes van hacia donde hay libertad donde hay prosperidad económica y desde luego en los paraísos comunistas de los que algunos son tan partidarios en lugar de tener vallas para que no entren lo que ponen son vallas para que no salgan muchas gracias muchas gracias señora Blanco gracias señor presidente señor ministro en primer lugar una aclaración señor Gutiérrez simplemente aclarar que con respecto a la iniciativa a la cual usted hacía mención este partido no votó en contra el sentido de nuestro voto fue la abstención y precisamente por lo explicado hay precisamente explicado por el ministro porque para este grupo prevalecen los procedimientos judiciales frente a los administrativos y he aclarado esta esta manifestación y ya entrando en el motivo porque se solicita la comparecencia del ministro en relación de la idoneidad o no de que una asociación como acto ir sea considerada o no de utilidad pública es algo que como bien ha explicado el ministro y como bien ha dicho el deber es actuar tal y como establece la ley dejando de lado las opiniones personales arbitrarias o discrecionales para fundamentar la concesión o la revocación de la declaración de utilidad pública como parece que algunos grupos quieren que se actúe al margen de lo que dictamine la justicia en este sentido cabe recordar que hasta el día de hoy no existe todavía un pronunciamiento firme sobre la eventual comisión de un delito por parte de la entidad tal y como también ha recordado el ministro en cambio sí que hay un auto de la audiencia provincial de Madrid del pasado mes de julio porque se ordenaba la retirada de esa medida cautelar de prohibir la circulación del autobús en cuestión al considerar que la leyenda del vehículo no es un delito de odio y por lo tanto se marca dentro del derecho de la libertad de expresión añadiendo tal y como recoge el auto que esto no significa aceptación o compresión con determinados mensajes y su forma de exteriorización señorías este grupo parlamentario ha manifestado en diversas ocasiones su opinión al respecto de la campaña dejando muy claro que nos parecía un verdadero disparate porque creemos que la sexualidad jamás debe ser objeto de confrontación en la sociedad y mucho menos cuando hablamos de niños a la vez que hemos rechazado la discriminación públicamente que implica el mensaje sobre la transexualidad que exhibe el autobús en cuestión y lo hacemos porque este gobierno y porque este grupo parlamentario no solo respeta sino que defiende los derechos de las personas LGTBI y muestra su absoluta repulso ante cualquier agresión o discriminación de la índole que sea de la misma manera que defendemos como no podía ser de otra manera el derecho a los padres a educar y a formar a sus hijos de acuerdo a sus principios a sus propias convicciones tal y como recoge también nuestra constitución y lo hacemos sin complejos y sin dobles varas de medir porque muchas veces nos rasgamos las vestiduras cuando se acosan unas personas y no cuando se hacen contra otras y yo les pregunto a sus señorías si no deberíamos condenar y no deberíamos criticar todo tipo de acosos todo tipo de fomento del odio como por ejemplo mofarse de los católicos si quieren les recuerdo el asalto de la capilla de Rita Maestra y aquella frase en presencia de católicos que estaban en esa capilla de Arderéis como en el 36 o mofarse de las víctimas del terrorismo caso Zapata o incluso también justificar el ataque al autobús de acto o ir a su paso por determinadas ciudades defendiendo que los acercados están legitimados esto también es alarmante señor Iglesias y no les he oído nada sobre su condena o sobre su rechazo a su grupo parlamentario por lo tanto tenemos que ser responsables y condenar todo tipo de discriminaciones todo tipo de odios y todo tipo de ofensas empezando por los políticos que tenemos esa responsabilidad porque tenemos que respetar los derechos de todos nos gusten o no nos gusten en sus planteamientos dejando de lado esa doble vara de medir que depende quién lo haga hablamos de libertad de expresión o de delitos de odio o de fomento del odio Presidente señor Iglesias voy finalizando porque más poco más se puede añadir a las extensas explicaciones dadas por el ministro en relación a este tema ya se han iniciado unas diligencias judiciales por lo tanto toca esperar a que la justicia se pronuncie y cuando lo haga este grupo está plenamente convencido que el ministro actuará con la rapidez y la contundencia manifestada pero insistiendo en que hay que esperar porque como bien ha dicho el ministro sería improcedente iniciar un procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública utilizando exclusivamente opiniones personales acerca de la campaña realizada por dicha asociación una vez que los hechos están siendo ya investigados en sede judicial y en este sentido le recuerdo a los diputados también de Unidos Podemos lo manifestado por el señor Iglesias en este caso Pablo Iglesias al ser preguntado en un medio de comunicación por si la campaña de acto hoy podría constituir un delito de odio y leo textualmente su respuesta lo tendrán que decir los jueces pero a mí me parece una barbaridad pues esto mismo lo expresado hoy por el ministro lo tendrán que decir los jueces y no las opiniones personales quizás algunos deberían aprender la lección de que los partidos no tienen el papel para rogarse el papel de la justicia y el ejemplo de esta afirmación se llama señorías tramabus por cierto al parecer este tramabus también inspirado en el autobús de acto ir les puedo asegurar que este grupo la tiene bien aprendida y por ello entendemos que el ministerio del interior no puede adoptar en este momento ninguna medida restrictiva de derechos sobre dicha asociación hasta que la justicia se pronuncie porque como muy bien ha dicho una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos finalizo ya señor presidente no sin antes recalcar el firme compromiso de este gobierno de este grupo parlamentario en la lucha contra los delitos de odio y la discriminación a colectivos como el LGTBI recordando que han sido muchas las medidas adoptadas en los diferentes ámbitos para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de todas las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género nada más y muchas gracias muchas gracias señora Blanco tiene la palabra el señor ministro muchas gracias señor presidente en primer lugar quisiera agradecer a todos los grupos las reflexiones las preguntas que me han formulado aclaraciones que también me han solicitado y también es verdad que quisiera agradecer las intervenciones que han tenido a los dos portavoces por parte del grupo parlamentario popular que sin duda alguna pues han mantenido unas posiciones próximas a las que yo aquí en el día de hoy he mantenido pero me van a permitir que procure dentro de de la concreción que yo pueda hacer en cada momento aquí pues contestar a las preguntas que aquí se me han venido haciendo en la mañana de hoy en primer lugar y por dejar una cosa zanjada no voy a entrar en un tema que no conviene a esta comisión que es una posible participación ya tendré la oportunidad de decir mañana si ha habido coordinación o no en unos desagradables y tristes acontecimientos como han sido los actos terroristas de Barcelona y de Cambril pero es verdad que he estado presente y de primera mano he podido comprobar que ha habido leal colaboración y que sin duda alguna ha habido una buena coordinación entre todos los distintos dispositivos que han estado operando dentro del comité de crisis que tenía establecido la Generalitat de Cataluña en segundo lugar también aclarar que preguntas concretas que se me han podido hacer las voy a contestar eso he quedado con el presidente las voy a contestar por escrito dado a la precisión y la concisión que se me exigen de algunas de ellas y que yo al no estar presente no puedo yo decir algo que sin duda alguna tendré que solicitar información puntual para poder hacerlo no se pretenderá por su señoría que yo pueda decir o afirmar algo que ni estuve ni a lo mejor puedo tener ahora la información sería en contra de lo que mi propia aptitud pues me aconseja y sería algo que ustedes creo que sin duda no quieren exigirme por ser imposible de poder sujetarme a esa intención que han podido tener quienes formulan unas preguntas con esa concreción pero es verdad que estamos hablando de inmigración de inmigración irregular y de la presión que estamos teniendo como consecuencia de la situación que viene padeciendo todo lo que es el conjunto de la Unión Europea y no nos debemos de apartar en primer lugar de esa premisa una presión que estamos manteniendo todos los países de la Unión Europea pero que especialmente después padecemos desde el punto de vista del control que tenemos que establecer pues aquellos países que compartimos esa frontera nosotros tenemos una doble frontera con Marruecos tenemos una frontera en Ceuta y en Melilla pero al mismo tiempo compartimos un mar mediterráneo no solo en el Estrecho sino también en el mar de Alborán y en otra zona que sin duda alguna tenemos que estar permanentemente asistiendo y atendiendo a las necesidades de quien allí en un momento determinado se puede encontrar fíjense que le voy a dar un detalle muy curioso de las entradas irregulares que ha habido totales en España al día de hoy ayer concretamente han sido 15.473 se han incrementado un 88,1% respecto del año anterior bueno pues de estos 15.473 personas que han entrado irregularmente en España por vía marítima han entrado 11.162 y por vía terrestre 4.311 de los 11.162 si excluimos algunos de los que han entrado que han sido los menores como consecuencia del último instrumento que se ha utilizado por parte de las mafias que han sido motos acuáticas de alquiler que por poco precio alquilan en algunas zonas turísticas de Marruecos y que dejan sobre todo a menores en las orillas y se van corriendo otra vez si eliminamos alguna patera que haya podido llegar hasta nuestras costas yo creo que estaremos en condiciones de poder decir que prácticamente 11.000 personas mujeres y hombres han sido salvados y rescatados de la muerte por salvamento marítimo por la guardia civil que han sido quienes han ido incluso hasta aguas jurisdiccionales de Marruecos para recogerlo y traerlo yo creo que faltarle a la verdad en la descripción de estos hechos me preocupa muchísimo lo digo con todo respeto a las afirmaciones de cada uno de los grupos y yo creo que se está en el derecho de poder afirmar pero esta fotografía es también muy frecuente que la podamos ver aquí nos encontramos con 1.200 concretamente son 1.258 inmigrantes metidos en una balsa gigante aquí no cabe ni un alfiler y sin embargo están siendo abarlobados a un buque mayor para poder traspasarlo y ahí están dos lanchas de la guardia civil y estamos hablando en costa de Libia para poder socorrerlo y que no perecieran como hubiera sido el destino natural porque insisto esta balsa carece de condiciones de navegabilidad por tanto la guardia civil está para salvar vidas humanas la guardia civil no está para mirar para otro lado la guardia civil asume la responsabilidad que tiene igual que salvamento marítimo y acuden atienden y protegen a todos aquellos que se encuentran en una situación de desamparo en el mar no solo en la zona del estrecho sino también en la zona del mar de Alborán y eso ha pasado con el partido popular y eso ha pasado con el partido socialista porque el cuerpo es el mismo y porque la legislación es la misma y porque el compromiso que hemos tenido siempre es el mismo somos un país solidario tenemos gobiernos solidarios y sabemos que es lo que hay que hacer en eso que a veces ha sucedido alguna tragedia y que no se ha podido llegar a tiempo son las menores de las veces yo no traía muchos datos porque no se había preguntado de una manera especial sobre la tragedia de esa patera que se ha celebrado en Melilla hace unos días esta tarde respondo a una pregunta en el en el Senado precisamente ante una pregunta del grupo de Podemos pero bien yo ya que se me dice yo estoy dispuesto a hacer una reflexión sobre este tema eso sucedió el 31 de agosto cuando la Guardia Civil ha visto una embarcación tipo de recreo seguido de una patrullera marroquí cuando va la Guardia Civil ya estaba allí la patrulla de marroquí que se desplazaba desde Agua de Marruecos en dirección a la zona de Aguadú se movilizaron el grupo especial de actividad de subacuática de la Guardia Civil y la Patrulla de Servicio la embarcación es interceptada y remolcada por la patrullera marroquí hacia su base conocida como la plancha en Marruecos y en el transcurso de esa maniobra insisto según obran en mi poder los datos 22 personas se arrojaron al agua todos se me indica llevaban chalecos salvavidas las dos embarcaciones del GEAS de la Guardia Civil rescatan a 13 personas que se dirigían nadando a Melilla y la patrullera marroquí rescata a los otros nueve la Guardia Civil traslada a las 13 personas a Puerto Noray activando como siempre el protocolo con Cruz Roja y posteriormente se trasladó a todos al CETI menos uno de ellos que era menor de edad sobre lo que ocurrió con el resto de las personas que permanecían en la embarcación remolcada por la patrullera marroquí la Guardia Civil no tiene conocimiento porque no estaba presente son los informes que obran en mi poder y lo que sí le quiero decir insisto otra vez en ello esta foto es evidente pero como estas hay centenares y centenares han sido los rescates que estamos viendo a lo largo de los últimos meses cuando se ha producido esta avalancha fruto de la presión migratoria el objetivo de las patrulleras de la Guardia Civil es salvaguardar las vidas de los inmigrantes y van a rescatar a todas las personas en riesgo con independencia incluso de quien tenga la soberanía sobre las aguas que hay mucha presión lógicamente hay mucha presión ahora mismo que la está soportando también Marruecos porque los problemas que se están ahora mismo dilucidando en Libia y los problemas que también están surgiendo también en Argelia hace que las propias mafias ilegales en lugar de correr allí el peligro estén procurando hacerlo a través de Marruecos y eso hace y obliga a Marruecos a que tenga que hacer muchos más despliques y por tanto insisto la colaboración con Marruecos es fundamental los datos que le he dado a su señoría de la colaboración con Marruecos para evitar los saltos masivos es imprescindible es fundamental y por tanto la colaboración es estrecha hay una leal colaboración y es verdad que cuando van surgiendo problemas y aquí se han puesto por determinados grupos políticos que hay que profundizar en el diálogo que hay que hablar que nos tenemos que poner de acuerdo que tenemos que colaborar les puedo decir que si hay un país con el que mantengo una relación estrecha es con Marruecos para precisamente estar tratando todos estos temas el tema de las portadoras que es un tema delicado que es un tema que se viene sucediendo ya desde hace muchísimos años que incluso dio lugar a que efectivamente se le diera un régimen muy especial a quien incluso vivía en las inmediaciones de esa zona por tanto yo creo que si se ha incrementado lógicamente el número de habitantes de Castillejo también es lógico que vayan acudiendo un poco al albur de querer también tener unas posibilidades de querer pero eso ha sido ya objeto de tratamiento y permítanme que guarde la discreción hasta que no lleguemos a la conclusión de las conversaciones y que podamos con Marruecos fijar de una vez por todas un orden en esa situación que sin duda alguna beneficia al comercio de Ceuta también beneficia a la estabilidad de una zona del norte de Marruecos pero lo que no podemos sin duda alguna es permitir que puedan suceder las cosas que suceden y que después entraré un poco a detallar como han pasado con las muertes de algunas porteadoras porque sin duda alguna aunque no se hayan producido en terreno español sino que ha sido en territorio marroquí para nosotros la preocupación es la misma porque tenemos que colaborar unos y otros para que esa situación de riesgo no se deba dar he estado hablando señorías y creo que con esto como los temas han sido prácticamente comunes permítanme que vaya por ir unificando dándole respuesta a todos aunque alguno en concreto pues pueda hacer alguna precisión del tema sin duda alguna se ha venido produciendo además de esa presión migratoria por así decir irregular también es verdad que se han tenido en los últimos años solicitudes de protección internacional que hemos tenido con independencia que ahora entraré también en los compromisos de las reubicaciones y de los reasentamientos pero permítanme que también haga una pequeña referencia a los temas de las solicitudes de protección internacional y es decirle que al día 10 de septiembre del corriente año han sido 21.175 las personas que han solicitado protección internacional de ellos 109 en Ceuta y 1.640 en Melilla si quieren que le haga una pequeña reflexión de quienes han sido los más peticionarios pues bueno los más peticionarios que tenemos en este sentido en este año ha sido Venezuela que ha pasado a 6.546 peticiones Siria 2.817 Ucrania 1.587 Colombia 1.582 son los países que más han pedido la protección internacional en nuestro país y también quería también en este sentido indicarles que estamos resolviendo desde la oficina desde la oficina esa que se insiste en que cada día tiene más presupuesto que cada día tiene menos funcionarios cuando es al contrario bueno pues se están resolviendo lógicamente muchas más peticiones de protección internacional que las que se resolvían antes lógicamente por el incremento pero sobre todo porque la justificación que están alegando sin duda alguna nos aconseja y nos obliga a que se estén aceptando esas situaciones de protección internacional que está concediendo el gobierno de España por hacer una concreción en el tema de las porteadoras yo quiero que que seamos conscientes que se trata de un comercio atípico que se ha venido practicando allí se lo llevan mujeres y hombres que transportan mercancías a la espalda en bultos o paquetes de un considerable peso una media de 50 kilos desde Ceuta a las localidades fronterizas de Marruecos o una o varias veces al día que es lo que sucede o suele suceder podemos decir que están pasando por la frontera de Ceuta al día no siempre personas distintas hay algunas que repiten unas 20.000 personas que pasan y entre 35 y 40.000 las personas que pasan en Melilla por tanto se trata de un volumen importante pero también es verdad que se está apreciando que está cambiando cuál es el objeto que da lugar al porteo ya no son cosas a lo mejor tan básicas cosas de primera necesidad que solía pasar y que daba lugar a que las cantidades que percibían fueran menores y que por tanto no le era de un gran atractivo pues ir a a pasar los productos de Ceuta o de Melilla hacia Marruecos como está cambiando quizás el objeto lógicamente al recibir una mayor retribución son más los porteadores y porteadoras que están acudiendo de ahí a que insisto como antes les decía se ha puesto o nos hemos puesto y hemos creado una comisión entre Marruecos y España para poder darle una solución definitiva a este tema solución definitiva que con independencia de fijar el número con independencia de establecer unos controles básicos para que la situación esté relativamente controlada dentro de este llamado comercio atípico también es verdad que es necesario que adecuemos desde el punto de vista no solo el paso a través de los vehículos sino también el paso a pie que es como se suele producir entre estas personas de ahí a que sea la inversión que antes yo decía he anunciado que se han venido haciendo y su señoría lo conocen a lo largo de los últimos años y a lo largo incluso de este año se han venido haciendo reformas pero ahora ha llegado el momento porque se está demostrando que la valla ya no es la operativa que era antes se está demostrando que hay cámaras que pueden dar una mayor por así decir seguridad y que desde luego tienen una mayor calidad que la que se tiene ahora de ahí a que estemos con este proyecto duro importe aproximado de 12 millones de euros que insisto en el año 2018 estará ejecutándose por tanto todo lo que significa el paso de Tarajal será totalmente distinto y entre otras cosas insisto porque no solo debemos de ordenar los controles de seguridad sino que también tendremos que velar por la seguridad de las personas que con esta situación de porteo se están dedicando a pasar de uno a otro lado las mercancías siguiendo con el tema de la porque además ha sido objeto de algún comentario por estos distintos portavoces me van a permitir que en los temas de reubicación y de reasentamiento que les haga una precisión en ocasiones me han escuchado decir que en su día se fijaron unas cifras por la Unión Europea me han escuchado decir que después en distintas reuniones ha habido también una modificación y por tanto decían que no había ni siquiera el número suficiente de personas que habían solicitado refugio y por tanto que eran objeto de reubicación o de reasentamiento en su caso porque eran muchas menos y por tanto que había que ir en cierta medida redistribuyendo el número de personas que deberían ser objeto de reubicación y de reasentamiento les voy a dar lectura a una carta que recibimos el otro día de la Unidad de Reubicación de Grecia queríamos confirmar gracias por su correo porque le volvíamos a repetir que nos enviaran que nos enviaran los expedientes de las personas que estábamos esperando para que pudieran ser reubicadas y dice textualmente queríamos confirmar en la traducción literal que me han hecho queríamos confirmar que la Unidad de Reubicación de Grecia ha recibido vía Dublinet su último ofrecimiento de 28 de agosto pasado y queremos expresar una vez nuestro gran aprecio por su apoyo y participación en el esquema de reubicación sin embargo lamentamos informarle que en este momento no hay más expedientes que puedan ser procesados y que cumplan el criterio de elegibilidad establecido en las decisiones del Consejo para el programa de reubicación teniendo en cuenta lo anterior les robamos tengan en cuenta que la Unidad de Reubicación de Grecia no les enviará expedientes para los compromisos ofrecidos actualmente les informaremos a la brevedad posible de futuros cambios en la situación actual y en la disponibilidad de expedientes quedamos a su disposición en caso de que necesiten información adicional o aclaraciones y queremos agradecerle de antemano su gran cooperación Unidad de Reubicación de Grecia en cuanto a los reasentamientos todas las solicitudes que había comprometido el Gobierno de España están ofrecidas también y estamos esperando que nos las puedan enviar todos los expedientes para que así lo podamos hacer sin duda alguna acogida de los mismos y poder distribuirlos por todas aquellas administraciones que también tienen solicitado compartirlo con nosotros se ha hablado mucho en la mañana de hoy también de que la colaboración internacional pues bueno tampoco sea algo que nosotros hayamos ni potenciado y desde luego que le dedicamos mucho menos dinero que en otras ocasiones ya no voy a entrar al Itumas no voy a entrar pero el Plan Director de Cooperación al Desarrollo le puedo asegurar que para el año 2017 cuenta con 2.450 millones de euros 54 millones de euros más que en el año 2016 destinos prioritarios África subsahariana que de donde vienen yo comprendo que que usted se ría pero eso está ahí y África subsahariana Norte de África Latinoamérica y el Oriente Próximo son los países donde van destinados mayoritariamente estas cantidades que están previstas en el Plan Director de Cooperación al Desarrollo pero esto que no lo gestiona si es verdad que el gobierno el Ministerio del Interior pasa pues solicitudes y sobre todo insta a que podamos ir con proyectos a esa zona donde sin duda alguna nosotros estamos también colaborando es verdad que con independencia de esta colaboración del gobierno de España por parte del gobierno por parte del Ministerio del Interior también hay cooperaciones con determinados países del Sahel y también como no con Marruecos y con Mauritania cooperaciones de todo tipo pero también estamos gestionando con ello cooperaciones de la Unión Europea cooperación con países terceros de orígenes de tránsito de donde surge la inmigración irregular y es verdad que por primera vez estamos estableciendo con distintos países de la Unión con Italia sobre todo Italia Francia y Portugal en algunos casos y España estamos colaborando para prepararlos y para formarlos y al mismo tiempo para que puedan encontrar y desarrollamos allí proyectos para que puedan encontrar puestos de trabajo allí y no tengan que venir formando a la propia policía judicial para que ellos sean los que se encarguen de su propia actividad de seguridad en lugar de tener que hacerlo otros países ello le está permitiendo que ellos se formen con nosotros pero que al mismo tiempo se estén creando unas policías profesionales en aquella zona del Sahel con lo que se están creando sin duda alguna también muchos puestos de trabajo actividades en África estamos teniendo muchísimos proyectos muchos de ellos vienen y son de ejecución plurianuales y de los que aquí hay algunos grupos que conocen porque se vienen desarrollando desde los años 2006 y son proyectos que se vienen sin duda alguna pues prorrogando dado los buenos resultados que vienen ofreciendo así que en ese sentido si quieren alguna información puntual y detallada no tengo ningún inconveniente en hacérselo saber a su señoría porque creo que es bueno que sepamos y que podamos conocer en qué está consistiendo la actividad que desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de creación de nuevas oportunidades en esos países de Sahel son muchas las patrullas fronterizas que estamos haciendo países como Mali como Mauritania Senegal Guinea-Bissau Guinea-Conakry en Gambia yo creo que son países que necesitan nuestra ayuda y allí estamos sin duda alguna para poder fortalecerlo hemos estado dotando de los policías que eran necesarios es verdad porque lo que sí me gustaría es que el hecho de que se ponga una afirmación en mi boca no quiere decir que yo haya dicho eso yo he dicho yo no he dicho tenía que ir porque cuando se ha calificado de insuficiente el número de policías que hay en la valla si se cobre un punto no se puede cubrir otro no se cubren los puntos que hay que cubrir lo que ocurre es que cuando el ataque se produce en un punto hay que reforzar ese punto pero eso entra dentro de lo que es toda la lógica y no seré yo el que tenga que establecer qué dispositivos y qué criterios tienen que marcar los especialistas en las fuerzas de seguridad a la hora de tener que acordar un refuerzo en una zona puntual porque así se necesita a las plantillas que hay que son las plantillas que sin duda alguna tienen un nivel de ocupación mucho más alto que el de cualquier otra plantilla de otra de otra comunidad autónoma lógicamente porque sin duda alguna somos conscientes de la necesidad que estén allí esas plantillas llevan en los últimos meses con un refuerzo permanente tanto de las unidades especiales de la Guardia Civil como también en las unidades especiales de la Policía Nacional somos conscientes que son necesarios y allí es donde se han llevado no solo a Ceuta y a Melilla sino que ha habido también un despliegue muy especial en todo lo que ha sido la zona de Algeciras y de la línea para evitar lo que estaba sucediendo desgraciadamente que los alijos de droga estaban creciendo y allá donde se esté produciendo un repunte en la Comisión de los Delitos tenemos que tomar medidas para que también haya un refuerzo importante en los cuerpos de seguridad para que esos delitos no se hayan podido cometer y la prueba está que cuando uno mira la cantidad de alijos que se han producido la cantidad de personas que se han rescatado en el mar sin duda alguna algo de ello han tenido que ver todos los dispositivos que se han estado desplegando no solo en Algeciras la línea Tarifa etcétera sino también en Ceuta y en Melilla cuando decimos y antes hablábamos del tema de las necesidades que se resuelvan a la hora de establecerle en los territorios fronterizos sobre todo del Tarajal pero también nos pasa en Melilla claro que lo tenemos que hacer de mutuo acuerdo en primer lugar con la ciudad ¿por qué? porque detrás del paso fronterizo aparece la ciudad y hay una rotonda que viene detrás del paso fronterizo igual que lo tenemos que hacer con Marruecos por eso estamos al mismo tiempo poniéndonos de acuerdo para que la amplitud que tenga una carretera pues pueda continuar y que no se produzca ningún efecto de botella como consecuencia de los estrechamentos que desgraciadamente por ser infraestructuras antiguas pues todavía se viene produciendo de ahí que sea insisto el plantar ambicioso que vamos a hacer de 12 millones de euros el próximo año que hay problemas de tráfico se produce la congestión propia pero sin duda alguna tenemos insisto colaboración con la ciudad autónoma colaboración también con el reino de Marruecos y sin duda alguna con las policías locales de Ceuta y de Meliña y con las policías también del reino de Marruecos los problemas de la movilidad están totalmente identificados y desde luego las inversiones van a venir para dar respuesta en esos problemas que están identificados que previamente hemos tenido que hacer los estudios para ver la viabilidad y porque son necesarios también en muchos casos que esa viabilidad sea primero así mismo constatada para que podamos obtener financiación europea pues que es así administrativamente pero le insisto que el próximo año será un antes y un después en la frontera con Marruecos se ha hablado también y por parte de distintos portavoces de la protección de los derechos humanos en frontera se ha hablado de en caliente cómo se producen las expulsiones en fin a mí me gustaría sinceramente decir que en España no se vulneran los derechos humanos ni en Ceuta ni en Meliña y lo digo con todo respeto con el mismo que escucho y no comparto cuando se dice lo contrario el rechazo en frontera está hablado por la Unión Europea que lo ha considerado una medida que está que es adecuada y proporcionada y además considera que no es incompatible con el derecho de la Unión Europea y por mucho que se diga en frontera se puede solicitar asilo no solo en las oficinas que hay habilitadas para ello sino también en la propia frontera se puede solicitar ahora otra cosa es cuando se utiliza saltando la valla empleando violencia y con agresión por tanto creo que en eso debemos también de procurar pues bueno al fin y al cabo no faltar a la verdad si queda alguna cosa pues tendría la oportunidad a lo mejor de poder de poder ampliar bien ha sido también debatido con los distintos por los distintos portavoces el tema de acte de acte oír ¿no? yo en primer lugar lo que sí le puedo asegurar a su señoría se lo puedo asegurar es que si hay algo que no haré nunca ni voy a consentir es vulnerar una ley y sobre todo no hacer que se aplique la ley en primer lugar porque creo que es muy bueno porque creo que además es nuestro respaldo sobre el Estado de Derecho y el Estado de Derecho es el que respalda nuestras libertades y nos garantiza el ejercicio de todos nuestros derechos mire el auto que está aquí que lo tengo y que lo pongo a su disposición que dicta la sección número 2 de la Audiencia Provincial de Madrid deja claro una cosa y es la opinión de que cada uno podamos tener de los mensajes que promueva acte oír es que esa es la opinión que cada uno pueda tener y otra que es el cumplimiento de la ley y el gobierno tiene que velar por hacer cumplir la ley tiene que cumplirla y hacerla cumplir quien denuncia precisamente ante la Fiscalía los mensajes del autobús es la delegación del gobierno se pensaba que podían constituir delitos tipificados en el 5101A y 5102A del código penal que son los que los delitos que se refieren a aquellos que pueden ser cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución en el auto de 14 de julio en el que es en el que se ordena el levantamiento de la medida cautelar se adopta una medida cautelar de que no se pueda movilizar el autobús y después el 14 de julio se levanta la medida cautelar de inmovilización del autobús y la audiencia provincial afirma textualmente no puede considerarse un atentado a la juventud la infancia que una asociación legalmente constituida pueda dirigirse a los padres en general y a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones insiste la sección segunda de la audiencia que insisto eso está pendiente son medidas cautelares insiste en que por desagradables y agresivos que puedan considerarse los mensajes son dudosamente delictivos y que admitir la persecución de ideas que molestan algunos o bastante no es democrático yo les he dicho aquí hoy y he coincidido con lo que mantenía la portavoz del grupo popular no comparto esta campaña pero es verdad que hoy por hoy estando esta situación pues tenemos que esperar a que se resuelva el tema el tema penal y fíjese incluso el auto habla de que el denominado tramabú de Podemos llevaba además de leyendas sobre la corrupción figuras perfectamente identificables de políticos y algún periodista que con independencia del juicio dice textualmente que cada uno pueda tener de ellos tienen derecho a haber respetado su dignidad y su presunción de inocencia y sin embargo ninguna autoridad impidió su circulación por eso les puedo asegurar que en el momento que quede despejada esa situación se encuará el procedimiento adecuado que existe un procedimiento mire yo le voy a decir de las declaraciones se han revocado un total de 86 declaraciones de utilidad pública se han revocado 86 se han revocado en el 2008 8 en 2009 3 2010 13 2011 8 2012 16 2013 24 2014 10 y 2015 4 en total 86 no les quepa la menor duda que en el momento que quede expedito la situación penal de este autobús se procederá sin duda alguna a abrir el correspondiente expediente que es el que fija la ley para que se pueda se pueda hacer yo creo que he contestado mayormente a todo y si no pues ahora volveré muchas gracias señor ministro un un turno como siempre un turno muy breve de réplica por parte de cada grupo con intervención de un solo portavoz grupo ciudadano señor grupo podemos perdón grupo podemos va a intervenir alguien señor sisto señora blarra grupo podemos va a intervenir alguien pues con brevedad bueno gracias por las respuestas yo le voy a tomar la palabra y efectivamente estoy de acuerdo en que la guardia civil está para salvar vidas y de hecho queremos reconocer desde aquí el trabajo de quienes tienen que ejecutar muchas veces un trabajo en condiciones muy difíciles de lo que estamos completamente en contra es de las instrucciones que reciben los miembros de la guardia civil y esas instrucciones las hemos podido escuchar recientemente por ejemplo en el caso de las porteadoras como un teniente coronel instaba a los miembros de la guardia civil a que utilizaran las porras para regular en sus propias palabras el tránsito a lo largo del espacio de la frontera y yo creo que es evidente que se puede reconocer perfectamente el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que además lo hacen a veces en condiciones como ha denunciado en numerosas ocasiones Juan Antonio en condiciones muy complicadas con las instrucciones políticas que están directamente relacionadas con la responsabilidad política que tiene usted yo creo que ahí estamos todos de acuerdo la guardia civil como ha dicho usted está para salvar vidas y no para impedir que las pateras puedan acceder a territorio español y para hacer que la gendarmería marroquí sea quien tenga que hacer el trabajo sucio y vulnerar los derechos humanos respecto no sé por qué se ha extendido tanto en lo que tiene que ver con la protección internacional sabe usted que su ministerio con la oficina asilo y refugio tenía a finales de 2016 20.000 expedientes en stock y que han estado utilizando el dinero de los refugiados que nos daba Europa para reforzar la estructura del ministerio interior esos recortes que ustedes han aplicado sí esos recortes que ustedes han aplicado y ese recorte de personal que adolece todos los ministerios pero también el ministerio de interior ha sido suplido con el dinero y que nos venía de la unión europea para acoger unos refugiados que ustedes dicen que no podemos acoger yo le digo yo he estado en la embajada de Jordania y nosotros no necesitamos tutelaje para llevar a cabo el reasentamiento nosotros podemos articular mecanismos y desplazamos equipos españoles allí para llevar a cabo la gestión y la identificación de las personas que van a acceder al reasentamiento por nosotras mismas entonces le pido que sean honrados y que digan que no tienen compromiso con el derecho de asilo que no han querido hacerlo y que esa es la realidad si se quiere se puede hacer lo que pasa es que ustedes no han querido y ya para terminar bueno respecto a la yo creo que es independiente el procedimiento penal que pueda seguir todo lo que tiene que ver con el autobús de Accioir con el procedimiento administrativo que como ya han señalado los distintos ponentes tiene que ver con una organización que está beneficiándose tiene beneficios fiscales y exenciones fiscales cuando es evidente que está fomentando en un sentido concreto la xenofobia hay la transfobia y yo creo que ahí no queda nada más que decir más que que el ministerio interior tiene que actuar de una vez por todas independientemente de las acciones penales que se puedan derivar muchas gracias grupo socialista señor intervendré primeramente yo gracias presidente yo a ver señor Zoido usted es magistrado no se haga si 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 usted es magistrado no no se haga trampas ni trate de hacernos trampas a nosotros porque en este debate la revocación de utilidad pública hazte oír no tiene nada que ver con la legalidad de sus opiniones o de que saque un autobús o deje de sacar nos guste más o menos tiene que ver con que si las acciones que hace son útiles y beneficiosas a la sociedad española esa es la cuestión no tiene nada que ver con ninguna otra cosa por tanto no se engañe usted o no trate de engañarnos a nosotros porque no somos tontos mire el discurso del odio no es útil y por tanto este debate no tiene que ver con el autobús que salió tiene que ver con que el estado español dé esos beneficios políticos y fiscales a una organización que fomenta la discriminación este es el asunto porque le voy a decir otra cosa la federación de planificación familiar pero por qué le han quitado ustedes la utilidad pública por una falta administrativa que la propia comunidad de madrid ha considerado si termino ha considerado leve y que ya está resuelta estamos en una comparecencia de acto oír no de otra entidad si estamos con acto oír estoy hablando de acto oír y es que una cosa tiene que ver con la otra porque hay una intencionalidad política en la concesión que ustedes hacen acto oír de la utilidad pública y en la retirada que hacen de la utilidad pública a una organización como la federación de planificación familiar hay una vinculación estrecha y por tanto estoy hablando de lo mismo por tanto le insisto por favor no trate de engañarnos ni a nosotros ni a la opinión pública a lo que tienen que decir ustedes en su expediente es si esa organización es útil y beneficiosa a la sociedad española y el grupo socialista le dice no lo es por tanto tienen ustedes que revocar inmediatamente esa concesión que hicieron hace meses muchas gracias muchas gracias señoría grupo si muy brevemente y simplemente es una matización que quisiera hacer me ha parecido entender alguna crítica por parte del portavoz del grupo popular de que si se descalificaba a las fuerzas de seguridad yo quiero manifestar que con carácter general considero el buen carácter y comportamiento tanto de las personas como de las instituciones lo único que he preguntado en mi caso concreto es sobre unas imágenes que nos han llamado la atención no sobre comportamientos generales y sobre unos hechos puntuales que he pedido una explicación como se desarrollaron digamos ese desgraciado acontecimiento a principios de septiembre en la costa de Melilla parcialmente de una manera sumaria nos ha dado alguna explicación que no la tengo por qué poner en duda pero desde luego sí desdecir al portavoz del grupo popular que en ningún caso hemos hecho una crítica general ni de comportamientos digamos una azcausa sino muy puntual y también vinculado con esto y ya finalizo presidente respecto a si se respetan los derechos humanos o no se respeta con carácter general en las expulsiones o los rechazos en frontera tengo que pensar que se respetan no tengo por qué pensar otra cosa pero sí tengo un criterio general que todo mandato necesita un procedimiento para que ese mandato haya garantías de que se cumple y que no quede digamos a la buena voluntad digamos de los actores en el momento y por eso reclamo y venimos reclamando y así lo tengo que hacer hoy también un desarrollo procedimental de cómo se va a cumplir el mandato del apartado segundo del apartado segundo del adicional 10 de la ley de extranjería que reclama que en los rechazos en frontera los rechazos en caliente se respeten la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional una petición que la realizan multitud de organizaciones humanitarias internacionales porque no se puede dejar digamos al buen hacer o al cumplimiento puntual de las personas el cumplimiento de ciertos mandatos una norma debe tener con carácter general un procedimiento para su cumplimiento y simplemente eso se le reclamaba no se pone en cuestión obviamente que se respete no se dejen de respetar una cuestión digamos jurídico procesal muchas gracias muchas gracias señoría grupo popular señor Martín Dolor muchas gracias señor presidente me gustan las matizaciones del portavoz del grupo del PNV pero efectivamente se ha dicho que quien ejercía la violencia eran las fuerzas y cuerpos de seguridad al repeler los asaltos y no eran los inmigrantes que intentaban saltar la valla intentar distinguir entre guardia civil mandos de guardia civil si reciben órdenes o no es una treta para ocultar que reiteradamente hay grupos políticos en esta cámara que insinúan que las fuerzas y cuerpos de seguridad de estado vulneran los derechos humanos de los inmigrantes en las cárceles los funcionarios de prisiones es decir esto es reiterado esto es reiterado y por tanto no nos parece de recibo y nos parece una política de intentar criticar y luego quedar bien con las asociaciones de guardia civil y con los sindicatos de policía que por cierto lo están escuchando nos han mandado mensajes y se han quejado de esas afirmaciones aquí hay que luchar contra las mafias regular bien aplicar el derecho internacional y la colaboración y ha hablado el ministro de colaboración con gobiernos europeos que precisamente la gran mayoría de ellos son de izquierda y te aplican políticas muy similares a la del gobierno de España y que están amparadas por la unión europea y en materia de de la asociación hazte oír yo el grupo popular y yo quiero manifestar que lo que hay que perseguir es todas las políticas de odio sin sectarismo todas todas y tomar las decisiones que sean necesarias y perseguirlas todas y que por supuesto hay que respetar las decisiones de los tribunales y las resoluciones tribunales porque estamos en un estado de derecho muchas gracias señoría para finalizar tiene la palabra el señor ministro bien yo quiero quiero agradecer el tono en el que se ha producido el debate en comisión porque se compartan o no creo que es bueno que cada uno pueda expresar libremente aquello que piensa y aquello es lo que cree pero he de decir insisto que lo digo con todo tipo de respeto pero claro no puedo reconocer que se ha empleado el dinero que de la Unión Europea para los reubicaciones y los reasentamientos que lo dedicamos para pagar el el personal que está en la oficina de de asilo es que administrativamente es imposible aparte aparte de que es inviable es que no podría ser el capítulo 1 está dedicado y destinado a pagar al personal y hay unos refuerzos que están en la oficina precisamente porque ha habido un desbordamiento en los últimos años de las peticiones de asilo y si bien en un principio antes había un país unos países ahora sin embargo la mayor parte de esas pues vienen de otros países por eso digo que de ahí no podemos en modo alguno aceptar esa expresión no quiero pensar que cada vez que se asegura de esa manera que con el dinero ese hemos pagado eso se pueda estar haciendo el resto de afirmaciones que he entendido que se han hecho que la Guardia Civil si actúa bien pero que lo malo son las consignas que se le dan le puedo decir que aquí no hay ninguna consigna a la Guardia Civil y ellos jamás lo podrían aceptar que no sea el cumplimiento estricto de la ley y el cumplimiento de sus obligaciones insisto pueden ser miles de testimonios lo que se han dado que cuando a lo largo de este año más de 11.000 personas han llegado a nuestra frontera han llegado gracias al trabajo que han hecho desde Salvamento Marítimo y la Guardia Civil para darle la acogida se le ha esperado gracias a la ONG la Cruz Roja y también la Policía Nacional se les documenta se les acredita se les atiende y aquellos que necesitan cualquier tipo de ayuda sanitaria inmediatamente la tienen por eso no quiero ni pensar que se puedan hacer afirmaciones vacías y sobre todo que no porque muchas veces se insista en lo mismo al final va a resultar una verdad por tanto permítame portavoz que le diga que no comparto esas afirmaciones que ha hecho y usted sabrá por qué lo hace pero insisto si son muy graves y si la sabe pues lo podía acreditar si no creo que en el momento en el que nos encontramos y cada uno que somos responsables de lo que hacemos a mí no me gustaría que alguien pueda pensar que deliberadamente estoy yo incumpliendo la ley o haciendo que la incumplan quienes están jugando también la vida para salvar a los demás y por último se ha estado cuestionando el tema de la revocación miren me caracterizo por perseguir cualquier tipo de delito también los de odio que por eso hemos dado unos avances importantes en el registro de delitos de odio para que ese registro del que también forman parte tanto los mozos de escuadra como las chanchas pues que podamos tener los mismos criterios para que no puedan dependiendo de donde se puede cometer un delito que pudieran tener una vía de escape es decir que por ahí que no se vaya a dudar que el gobierno quiere combatir los delitos de odio y se ha ido comparando y el tema de que se revocó y en un tiempo récord la solicitud de utilidad pública que le fue declarada a la Federación de Planificación Familiar Estatal bien yo le voy a decir yo no me encontraba pero la declaración se concedió en el año 2015 hubo una asociación que impugnó la concesión que se le había dado se le dio transcurso de esa impugnación a la otra parte como se hace siempre porque es un procedimiento que es contradictorio y se admitió a trámite el recurso y se le retiró la declaración de utilidad pública si fue rápido o no pues eso lo podrá juzgar o valorar aquel que lo haya recibido fue muy simple porque inmediatamente recurrieron y también inmediatamente dieron traslado y contestaron por tanto se siguieron todos los trámites se ha dicho es que hay un procedimiento claro que hay un procedimiento pero también es verdad que ahora mismo hay una causa penal que no la había aquí en este caso también que en este caso no había una causa penal abierta no en el caso de la federación planificación no había no había ninguna causa penal abierta como la hay ahora que es lo que le digo en este caso no había ninguna causa abierta penal así que esa es la diferencia muchas gracias pues muchas gracias señor ministro por su comparecencia y sus explicaciones y damos por finalizada la sesión se levanta la sesión y suscríbete a la sesión a la sesión Gracias.